Y hablando de Sian Shung, Sian Shung, resulta que a Sian Shung este fin de semana, Wendy Guevara lo puso en su lugar. Y es que dentro de la casa, Sian Shung, este, lo que dijo fue palabras más, palabras menos, que diciéndole a Ricardo Peralta que él sí era un representante de la comunidad LGBT correcto, porque sabe varios idiomas, y porque es culto, y porque ve cine, y porque no sé qué, y en cambio, pues Wendy no. Y entonces mi Wendy se encendió, obviamente, ¿no? Y es que mi Wendy aparte es brava, ¿no? Ya sabemos que tiene temperamento. Y mira que era su cumpleaños, pero le valió. Y entonces mi Wendy dice que, por cierto, este fin de semana se cumplió un año de que ganó. Ajá. Y entonces Wendy, este, pues se puso furiosa y le dijo, mira, dijo, no, no es bueno sacar del clóset a la gente, pero pues yo te vi en este, en Cuba, en un antro, y que ibas con alguien y no sé qué, o sea, obviamente iba con un hombre, porque si no, porque hay que comentarlo, ¿no? Claro. Este, y sobre todo dijo Wendy, pues que finalmente, pues si él tuvo la suerte de que le fuera mejor y que las cosas fueran mucho más fáciles, pues las personas como ella, que han batallado, que vienen desde abajo, que económicamente no ha sido sencillo, pues que, ¿qué culpa tienen? ¿No? Ahora sí que no eligen en dónde nacer de alguna manera. Está muy molesta, ¿eh? Sí, está muy, 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 muy molesta. Con Xi'an Chong. ¿Cómo ves? Pues es que tiene razón, hombre. Aparte, hasta le cae mal, ¿no? Si ya lo conoce, ¿cómo es? Y entonces que ande negando ahí la cruz de su parroquia diciendo, a mí me encantan las mujeres. Y si lo vio con un vato. Claro. Aparte, a ver, así que digas tú, Ricardo Peralta es un intelectual. Ricardo sí estudió, ¿no? O sea, sí estudió una carrera universitaria. Este, sí tuvo esa posibilidad. Si no me equivoco, es este licenciado en mercadotecnia. Pero, pues eso no le da ningún derecho. O sea, el que estudies una carrera y el que tengas un, el que tengas dinero no te da el derecho de hacer menos a los demás. Eso no es, eso no es motivo. Eso se llama clasismo. ¿Cómo? Entonces... Oye, pero ícono gay, ¿de dónde? Pues ya sí. Oye, ícono gay, Juan Gabriel, Chabela Vargas, Francis todavía, pero, Carlos Monsiváis, pero es una garrapata. ¿De dónde es ícono? Pues no, no, la verdad es que no. No, no. Fíjate que el fin de semana me puse a ver la entrevista completa, este, de, ay Dios, me están pasando una nota muy fuerte. Ahorita se las digo. Este, de la entrevista de Teo con Pollito Tropical y con este, ah, Mauricio Mejía. Sí. Mau Mejía, que me cae re bien. Y entonces, en la entrevista, fíjate que Teo, muy bien, o sea, de verdad es tan diferente a Pepe, porque habla muy correcto, tiene las ideas muy claras, él se me hace mucho más, mucho más preparado en muchas cosas que Pepe, pero mucha gente siempre le dice, es que no tienes la misma simpatía que Pepe, y que Pepe es el simpático, y tú no, y tú no. Bueno, no todo el mundo tiene que ser una chispina, ¿verdad? Entonces, pero muy bien sus respuestas respecto a todo lo que ha pasado, yo sí creo, al menos, al menos yo lo percibí así, sí está dolido por ciertas cosas, dice que sí, antes de la casa, tuvo una conversación muy fuerte con, con este, con Pepe, porque sobre, sobre el apoyo a los proyectos independientes que hace Pepe, sobre Trío de Tres, el otro canal que creó Pepe, o sea, todo este rollo con, con Ricardo Peralta, sí lo, sí lo habló, sí tuvieron un momento álgido de discusión, y, pero tiene muy claras las ideas, y lo que sí creo, y él lo dijo, él siente que él tendría que ser invitado a las galas, porque lleva 15 años siendo amigo de Pepe, y en cambio los otros que invitan no son tan amigos, y no lo van a defender igual, y no lo conocen igual. Bueno, yo supongo que cuando esté nominado, pues entonces ahí va a ser otro boleto, ¿no? Probablemente, quién sabe, porque como los de Trío de Tres son muy virales, tal vez les convenga más invitar gente que tiene más views. Bueno, pero Pepe y Teo también son... Pues deberían, ojalá inviten a Teo, porque Teo dice, yo, dice, yo sé desde dónde vienen los vínculos que está haciendo, desde dónde viene, o sea, sé perfectamente cómo es, y dice muy claro, no es que esta parte de él sea mentira, o ver, o la pura verdad, dijo, yo creo que es una de sus tantas personalidades. O tiene muchas. Ajá, y una de sus tantas formas de ser, así lo dijo Teo. ¿Qué tal, eh? Mira, dice Ángela de la noche y tiene toda la razón, Pepe no ha comentado ni ha saludado a Teo como si no lo quisiera, sinceramente, y nunca ha hablado del programa, y como que no le da... Es como para que dijeran, vayan a ver los canales, ¿no? Y nada. Sí, no le da su lugar. Cuando es la mancuerna que lo hizo conocido. Claro. O sea, el canal de Pepe y Teo es el icónico de él, no el nuevo, ¿no? No, 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 todo lo demás es agregado con los años, pero pues por muchos años fue solo Pepe y Teo. Exacto, este tiene menos de un año, ¿eh? Menos, tiene meses. Y lo de Masterchef también hace un año. Todo, o sea, la historia, la historia fuerte de Pepe Torpecillo es con Teo. Exacto. O como todo el mundo lo está conociendo en la casa, Ricardo Peralta, ¿no? Porque tiene tantos nombres. Ajá. Es Ricardo Peralta para la gente que ve la casa de los famosos que estamos hablando justo. Mira, aquí está. Oye, que lo criticaron mucho por su look, ¿no? Ajá. El look este de ayer que era como, ¿qué era? Pues yo vi un meme que decía, cuando abres el refrigerador y ves al tomate echado a perder. Ay, Dios. Como andaba de rojo. Ok, ok, ok. Así estaba desparramado. Ajá, sí, 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 sí. Y es que sí le quedaba. Y cuando le pusieron el meme al lado de Paquita, la del barrio. Ah, también, también. Sí, también hay mucho meme. Oye, ¿qué dijo Ricardo Peralta? Que le caen mal los mexicanos. Le caemos mal los mexicanos. Ajá. Ya se le pegó. También quiere un extranjero de 500.000. Dice que, y muchos bromearon diciendo que se considera gringo. ¿Qué pasó ahí, no? Este, dice, mucha gente lo tomó. O sea, dicen, es broma, pero como muchos no lo soportan. Lo que diga es su contra, claro. Ajá. O sea, sí, obviamente era en tono de broma. Pero hay gente que dice, no, o sea, me caes más gordo de lo que ya me caía. Ajá. ¿Cómo ves? Ajá. Que ayer fue de los primeros salvados, ¿no? Ajá. Y entonces siento que a eso a él le da confianza. Pero realmente son aleatorios. Si se sabe que no los eligen por orden de votos. Es como si, es que nos vamos con la finta. Ah, Mayito quedó el último lugar. Casi, casi se iba. Pero no es cierto. No. Ahí las últimas fueron Sabine, que también casi, casi se iba. Y Mariana. Exacto. Este, pero la gente se deja ir un poco por como los nombran. Los acomodan, claro. Ahorita les voy a decir una cosa muy fuerte, muy fuerte, que me acaban de confirmar. Y si me voy a atrever a decirles porque, porque la fuente es muy buena. Les voy a decir algo muy fuerte a la Casa de los Famosos que se van a quedar pasmados porque se los voy a confirmar. Y hablando de la Casa de los Famosos, dice Luz Rojas. Es cierto que se filtró que Adrián Marcelo tiene contrato firmado para la final y que por eso no podrán sacarlo. De verdad, tiene tanto apoyo ante tanta porquería. No creo yo que se arriesguen a firmar un contrato. O sea, de te voy a sostener hasta la final, aunque a mí no me es resultado. Yo creo que puede ser que sí, pero si me das resultados. Sí. Y si no te quemas. O sea, no, no, no se van a atar y las empresas, las empresas nunca pierden y siempre tienen cláusulas donde, donde se pueden zafar. No, no, yo no creo que existe ese contrato de vas a llegar a la final. Sí o sí, como sea. Yo, yo, yo digo que sí, pero se pueden zafar. Ajá. O sea, sí se pueden zafar. O cierta cantidad de semanas, como decían con Laura Bosso. Como decían con, ¿quién era Poncho de Nigris? Ah, sí. Que también estaba firmado hasta la última semana y llegó. Como decían de Laura Bosso, que hasta la semana ocho en Masterchef. Pero en la semana ocho llegó y órale, vámonos para afuera. Como en la isla, ¿no? Esta chava que se iba a casar y también. Ah, está. Tenía con Cristal Silva. Cristal Silva. Tenía contrato hasta tal semana. Survivor, ¿no? En Survivor, porque de ahí lo que seguía era la boda, claro. Ajá, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo ves? Pues no sé, no sé si haya contrato. Yo creo que sí puede haber, bueno, todo se puede, todo se puede. Pero con ciertas restricciones de que si no me funciona, vas para afuera. Exactamente. Oye, y luego, pues sí, lo hemos comentado, ¿no? Salió el potro que la cara, a ver, aquí la tenemos. La cara cuando vio su salida. Fue una, ¿cómo se dice? Fue una gloria esa cara. Es que esa cara es, sí, sí, sí. Fue una gloria, güey. Dios salgo, güey. Soy del Team Tierra, ¿cómo se te ocurre? Sí, porque, o sea, se creían tan seguros. Y aparte, fue como una maldición para él, porque la tercera semana de la, de la, de Telemundo, de la casa, también salió. Sí. Y luego, y en la academia, en la primera. También. Cuando estuvo en la academia, salió en la primera semana. Ahí estuvo peor. Sí, entonces trae una maldición de reality shows, ¿no? Este, él se cree muy poderoso porque sí lo sigue mucha gente, pero la pregunta es, esos que lo siguen, ¿lo quieren? Es que, o sea. El mismo le reclamó, ¿por qué no votaron por mí el público? Claro, porque puede ser un número, pero no significa que te quieran. Pueden ser bots, o pueden ser, ¿cómo se llaman estos que compras para tener seguidores? Sí, sí, sí. Bots. Bots. ¿Qué es lo que está pasando con Ricardo Peralta para que no baje del millón? Están comprando bots. Bueno, esta persona, el potro, esta noche se dará cuenta de todas las regadas que cometió en la casa. La principal, haberse cambiado de equipo. Ajá. Porque el que está fuerte es el equipo mar. Exacto. Y haberle hecho tanto caso a Adrián Marcelo. Pues sí. Sí, 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 definitivamente. Y fíjate, de verdad que la traía. O sea, ¿no hizo nada malo en realidad? No, no hizo nada malo más que caer gordo. Caer gordo, como seguir a la manada. No tener personalidad propia, ser gris. Ajá. Pero de ahí, algo que se diga, una declaración muy fuerte, pues no. O sea, simplemente reírse del, ser el, 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 ¿cómo se llama? El patiño de Adrián Marcelo. Es que no quiero decirla. Dilo. La trae volteada, pero sí la trae volteada. Ajá. Porque no, no lo iban a nominar. No estaba en los cinco nominados. No, no. Y entonces cuando los nominan a todos, queda nominado por default. Por complot. Sale. En la casa, sí, o sea, en la casa, pues ni siquiera lo habían visto, ¿no? Por eso no lo nominaron. No sabía que existía. Pero ya que lo nominan, entonces todo México dice, ay, mira, si está, como que no me cae tan bien. Adiós. Pues es que lo que pasó fue que se nos olvidó. Ajá. Acuérdate que los votos son a favor, no en contra. Si fueran en contra de Adrián Marcelo, hoy estaría en su casa, llorando, en Monterrey. Ajá. Si fueran en contra. Porque mucha gente se va con la finta de que, ay, te quiero sacar. Y ahí va el voto y les estás dando un voto a favor. Sí, sí. Y entonces en el caso de él, es que fue tan gris que se nos olvidó en la tabla de votos que eran 13 nominados. Se nos olvidó que existía en buena onda, ¿no? O sea, pobre, porque sí pasó de noche. Siento que esa era su estrategia, pasar de noche. Sí, pero al final, como salieron todos nominados, pues les jugó en contra. Ajá, porque sí. Sí, a lo mejor. También el querer nadar de muertito también les jugó en contra. Puede ser un riesgo. Porque a la hora de que te voltean y te nominan, pues nadie vota por ti a favor. Y es que al conseguir algo inédito, como lo que pasó esta semana de todos a la nominación, al momento de que pasa algo inédito, pues todo se mueve y las estrategias, pues ya no funcionan. Si su estrategia era no me vean, que no me vean, soy un árbol, soy una planta, pues aquí no funcionó, porque la gente también no se acordó que existía. Ajá. Justo lo que dice Ara, se le olvidó al público que Potro estaba adentro. Y bueno, salió y evidentemente esto, al que dejó peor, fue a Adrián Marcelo. Sí, lo desquició totalmente. Sí, porque Adrián Marcelo, este, este fin de semana Adrián Marcelo tuvo muchos momentos muy malos emocionalmente. No te digo que yo vi un video donde le está diciendo a Mayito, a Mario Besares, de que está, de que, de que está fastidiado, que está harto, que está de malas. Y le dice, ojalá y te vayas mañana a La Perche. Y Mario le dice, yo, ¿por qué? Estoy conmigo, imagínate a los demás. Exacto, sabes que estoy de malas, estoy de malas, estoy, estoy enojado, estoy desquiciado, casi, casi le dijo, ¿no? Y ese fue uno de muchos momentos, ¿no? En el posicionamiento, él le ofrece aparentemente una disculpa a Galamontes. En el sinceramiento. En el sinceramiento, ¿no? Le dijo, este, a nombre, porque le falté el respeto a las mujeres, también a mi esposa, a mi mamá, ¿no? Y entonces le dice, aparentemente, que está arrepentido. Al parecer, él tuvo una conversación que, según la gente que lo ve el 24-7, él comentó que tuvo una conversación en el confesionario. Y en el confesionario parece que ahí es donde le dijeron lo que estaba pasando con la Secretaría de las Mujeres. Ah, que ya le bajara. Exacto, por eso es que le ofrece, entre comillas, esta disculpa, ¿no? En el sinceramiento. Y después, cuando Galamontes es la primera salvada, hace esta jeta que están viendo en la pantalla, esta cara de no sé qué está pasando. Esa cara fue cuando Galamontes se salvó, que fue la primera salvada. Y él se dio cuenta, desde mi punto de vista, se dio cuenta que ella era la víctima en la historia y que por eso la salvaron primero. Claro, es que todo tiene su mensaje. Ajá. Y esa, aparte, fue como hasta la mitad de que a él le dicen que no se va. O sea, duró un rato todavía ahí, este, en la filita de los... Es que lo debieron haber dejado a lo último. Deberían. Deberían. Un castigo, ¿no? Ajá. Pero yo supongo que la producción no quiere hacer tan evidente. No quieren darle la información de que todo el equipo Mar fueron los primeros cinco lugares de votaciones. No quieren ser tan obvios. Eso es lo que me parece que es lo que pasó. Porque si los ponen a... Si salvan por orden de votos, pues se hubiera quedado puro tierra al final. Obvio. Obvio. Ajá. Entre ellos la canuta, ¿no? También Sabine. Ajá. Y Mayito jamás hubiera estado en esa lista. Ninguno de los demás. Ajá. Dice Abigail o la Sarano, la Abigail dice otra vez que habrá nuevo habitante en la casa. Se habla mucho de que quieren meter a Sargento. A Sargento Raúl. Rap. Ajá. Que también es tremendo, ¿eh? Él tiene un carácter bien temperamental, ¿eh? Sí. Él es muy ordinario. Es... No tiene como tanta educación. Y también fuera de los programas también tiene fama de violento, ¿eh? Con su esposa. Exacto. Con su familia. Sí. Tiene unas historias muy fuertes de violencia intrafamiliar. Ahora, ayer en la noche, quienes se desvelaron. Les tocó ver esto. Eso que están viendo en pantalla. Un Adrián Marcelo ya desquiciado. Un Adrián Marcelo perdiendo el control emocional. Y bueno, o por supuesto que todo México lo está cuestionando como el peor psicólogo que existe en este país, ¿no? Porque él utiliza la psicología para atacar. Ajá. Como una herramienta, como un arma mortal prácticamente para los habitantes, ¿no? A nivel emocional. Él utiliza términos psicológicos y diagnósticos. Los diagnostica sin que ellos lo soliciten, ¿no? Al interior de la casa. Y entonces le dice a Arad de la Torre, es que tú esta enfermedad no vas a aguantar. Porque, este, tratándole de bajar el autoestima, ¿no? Tratando de verle el futuro que le espera supuestamente y que mejor se vaya. Por eso Arad también dice, ay, mejor me voy. Sí, porque le dice, yo como psicólogo te diría, si supieras, Adrián Marcelo, que fuera de la casa, todo mundo quisiera quitarte el título de psicólogo. Que no, que no, que los psicólogos no están orgullosos de que tú formes parte de su gremio, ¿no? Al contrario, eres una vergüenza. Es que cuando estaba en el sinceramiento, le dice a Arad que Arad es una persona que humilla, que agrede, que sobaja y no sé qué. Y hay unos memes, ah, deliciosos, que en lugar de Arad hay un espejo. Oh, claro. Se le está diciendo a sí mismo. Se está reflejando. Porque es lo que él hace, es lo que él dice. Sí, porque aparte, yo no sé, o sea, él le cuestiona la enfermedad del alcoholismo. Como si el alcoholismo es una enfermedad, igual que la depresión, igual que la ansiedad, no la eliges. Nadie, nadie, nadie elige y dice, soy feliz por tener ansiedad o por ser alcohólico. Y amenaza, los amenaza con sacarle secretos. Ah, que porque Shanique le dijo un secreto de Arad. Ajá. Ya ves que Shanique, ay, bueno, Shanique. Y entonces le dijo un secreto de Arad que podría usar como una herramienta en contra de él. Sí, pero en contra de él mismo, porque eso sería muy bajo. Sí, o sea, va a terminar de hundirse. Por supuesto, ayer en la noche, como tú dices, todo el mundo lo quiere cachetear. Esa es la verdad. Todos los televidentes. Arad de la Torre me parece que nos ha demostrado que está trabajando mucho en sí mismo. Se nota que le cuesta. Y está trabajado, pero está trabajado, ¿no? O sea, se nota que ha ido a terapia, que está tratando, está medicado, que está tratando de ser una mejor versión de él mismo. Y tiene herramientas, porque volviendo otra vez al sinceramiento, porque más bien eran mentiras. Cuando este Adrián le suelta toda la retalía de cosas, de que me das lástima, que no sé qué, 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 cuánto, le preguntan a Arad, ¿tienes algo que decir? Y él como que yo creo que pensó, si hablo ahorita, le voy a montar la madre. Entonces dijo, no, no tengo nada que decir. Y se lo dijo después. Al ratito como que ya lo reflexionó, se lo voy a decir así, a Sal o Pensor, se relajó y entonces le soltó todo, pero ya más calmado. Y anoche la que se llevó las palmas, pues juega a la Montes. Sí, sí, sí. Como una leona, como una reina, como una mujer que no le tiene miedo a nadie. Le encantó lo que le dijo al potro. Le dijo, no me conoces, ni yo te conozco, ni me vas a conocer. Ni te voy a dar el gusto que me gustas. No vas a tener esa fortuna o ese privilegio. Y se da la vuelta. Una reina. O sea, esta mujer saliendo, denle el protagónico, ya ves que van a ser Teresa. Ándale. O sea, es buenísima actriz además, desde el principio de que ha protagonizado, ya lo hemos dicho, es muy buena actriz. Y denle personajes así porque tiene esta fortaleza. O sea, Galamontes podría ser la trilogía a Teresa Rubí y todas esas. Y le quedan perfectos porque es una mujer muy valiente. Muy valiente. Viste que cuando estaban todos enfilados para la expulsión, a ella le toca al lado de Adrián y de Potro. Y está con un temple, ¿no? Al lado de ellos. Entonces tú, tiene 23 años y tiene un temple que ya quisiéramos muchos. Pues es que le han dicho de todo estos dos señores. Bueno, lo que yo les voy a contar en exclusiva y es una confirmación de lo que ya veníamos diciendo. Esto ya lo habíamos nosotros puesto en la mesa por la conversación. A ver, ahí les va. Primero, Sabine Musier dijo en una entrada a un espacio que tienen para fumar. Dijo que iba a salir adormilada. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Y luego después hay unas imágenes. Por el olor que emanaba ese lugar. Emanaba ese lugar que acababa de entrar Adrián Marcelo. Y luego hay varias imágenes de Adrián Marcelo con los ojos muy rojos. Bueno, yo les puedo ahorita confirmar a través de una fuente muy fidedigna. Recordemos y se los voy a poner nomás como antecedente para que nos tengan confianza. Acuérdense que aquí, en este programa, se enteraron de cosas que nadie quería revelar de la temporada de la Machado, de la temporada de Wendy. De todas las temporadas hemos estado diciendo cosas porque tenemos muy buena fuente. Yo les puedo decir que mi fuente me dice que diariamente el señor Adrián Marcelo recibe dosis de droga. Ok. Sí. Sí, pues ya se le veían los ojitos, ¿no? Ojito rojo de repente. Hasta fotos lo han captado así medio raro y entonces... Ahora, yo me preguntaría, porque el otro día alguien decía una cosa muy cierta. Se supone que la droga que él consume es una droga que te pone... De hecho, el otro día en una plática, unos amigos me decían, es que el día que consumí... Este hombre no está así. Este hombre no está divertido. Este hombre no se está divirtiendo. Este hombre no está feliz. Este hombre me recuerda a Ricardo Farrell en brote psicótico. Que estaba enojado con la vida, con sus amigos. ¿Te acuerdas Ricardo Farrell en vivos? Echó a perder una boda a la que fue. Echó a perder una boda, violentó la boda, violentó a sus amigos. Hay amigos como Sofía Niño de Rivera que no lo quiere volver a ver en su vida. Y eso se llama brote psicótico. Entonces, eso es lo que a mí, a Adrián Marcelo, se parece más a la versión que vimos de Ricardo Farrell y a una versión chistosa y a una versión de una persona. Yo no sé si es por el exceso ya de consumo, pero yo les puedo decir aquí que a Adrián Marcelo, él en la fiesta del viernes le dijo a Ricardo Peralta que la producción le daba gomitas el viernes. Gomitas de marihuana, ¿no? Gomitas. No, no solo le dan gomitas. Le dan lo que él quiere consumir. Ok. Ok. Entonces, yo vuelvo a hacer este llamado a... Porque yo no sé si los ejecutivos de Televisa realmente lo sepan. En una de esas sí no, ¿eh? En una de esas sí ellos no saben que tienen a una persona consumiendo en su pantalla. ¿No? Y en una instalación de Televisa. Y en las instalaciones de Televisa. Que es una casa y está afuera, pero es como una extensión de Televisa. Es un... Exacto. Al final de cuentas hay un foro ahí pegado. Y por eso lo vemos como lo vemos, ¿no? Porque ahí hay una persona que no está en sus cinco sentidos. Y me impresiona que él vaya, cuestione. Fíjense nada más. O sea, él está ya tan enloquecido que va y le cuestiona. No, es que tú, tu enfermedad, o sea, el alcoholismo de Arad, ¿no? Y tú, la depresión. Pero si tú, ¿qué? Si tú estás con una adicción que no pudiste soltarla y tuviste que entrar a la casa de los famosos con la autorización de que te sigan estando. Es que si no son normales esas amenazas que hace, que le voy a hacer que me pegue, que le voy a hacer que salga, que le voy a sacar el demonio que lleva adentro Arad, ¿no? Entonces sí, tiene que haber algo ahí raro. No es normal. Tú lo acabas de decir muy bien. Eso no es normal. Eso no se ve un Adrián Marcelo en cinco sentidos. Aquí vemos a una persona que está más allá de lo que él mismo pueda llegar a decir o hacer. Es como una versión totalmente fuera de sí. Versión Chucky, dice Luz Rojas. Hola, Luz, chicos. Hoy Adrián Marcelo, según haciendo pases con Arad. Ay, hasta haciendo las pases. No hay que confiarnos y gracias porque da un respiro saber que no fue por porcentaje de votos que los nombraron. No, 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 no. No, ayer Galilea no lo aclaró, pero ya se ha aclarado en otras ocasiones que es aleatorio. Es aleatorio. Es aleatorio, para que no se me asusten. No sé, Ricardo Peralta, segundo lugar en votos. No, no, no. No, todo el Team Tierra está. De hecho, no creo que Galá sea número uno. O a lo mejor llegó a número uno por las respuestas que dieron el posicionamiento. Quizá, pero no. Bueno, tal vez. Tal vez llegó a primer lugar, posiblemente. Y que ayer rompieron votos, rompieron récord de votos, 35 millones, cuando en la final con Wendy fueron 40. Y ahorita apenas van en la tercera semana. Yo digo, pues, ay, ya dejen los que organizen las elecciones. Pues, oye, es que imagínate que metieran a los candidatos a una casa y los viéramos tal cual son. Uy, no. Sería muy interesante. No, Adrián Marcelo sería un niño de pecho. No, pues sí, no, no, no. No sería ahora el villano que es hoy. Tienes toda la razón. No, imagínate. Ajá. Las estrategias y lo que no se haría, ¿no? Las estrategias y las traiciones. Ahora, Adrián Marcelo, bajamente, como el ser humano, este, cutre, podrido que nos está mostrando, saca cosas del exterior que no tienen que ver, ¿no? O sea, saca las historias de no, es que yo te investigué porque yo sé que tú eres. Ah, claro, son sus armas y sus herramientas. Qué bajo eres, qué cutre. En lugar de concentrarse a ver cómo le voy a hacer aquí con las herramientas que hay adentro. Ajá. Me pongo a pensar que me dijo Shanique, que le saqué a Shanique, que investigué de esta persona, que estoy viendo de sus enfermedades para atacarlo y hundirlo y hacerlo pomada. Por eso es el peor psicólogo de este país. Dice Vanessa González, Adrián no vive y no practica ser psicólogo, él vive de otra cosa. Ojalá que Adrián hable de narcos, de todos los problemas de México, para que todo México despierte y hagan algo con el país. Team Adrián. Ah, ok. Pero es que siento que no tiene que ver una cosa con la otra, Vanessa. Ok, Team Adrián. Ajá, sí. O sea, entiendo el punto, Vanessa, y lo respeto, pero no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver el narco en este tema? O sea, aquí estamos hablando que entraron a un experimento social donde las personas muestran lo que traen dentro. Y eso no tiene nada que ver con el narco. Creo que si vamos a mezclar peras y con manzanas, no. Bueno, yo creo que sí tiene que ver. ¿Qué? Indirectamente. ¿Qué tiene que ver? Ah, bueno, porque consume. Sí, es cierto, tiene que ver. Es un reflejo. Fíjate, nada más es cierto. Adrián Marcelo es un reflejo de que las drogas destruyen. Exacto. Ahí está lo que debería. Tienes razón. Pero no en el lado que ella lo pone como positivo. El demasiado, mira, cambiando de tema. Vi la academia y el director solo quiere ser protagonista. O sea, Héctor Martínez. Lolita criticó un peinado la semana pasada y esta semana se lo hicieron a ella. Mejor la casa de los famosos. Y ahí se puso bueno con Esquinosa. Ahora vamos con Galilea Montijo. Y bueno, de unos años para acá se destapa mucho que Galilea Montijo y Andrea Legarreta cuidan su lugar como leonas, ¿no? Como la que mordió. Ah, ándale. Sí, o sea, son capaces de ir a pedir que corran a gente. O sea, según los testimonios, y es que la verdad ya son tantos testimonios que me cuesta trabajo creer que es mentira. Ah, te lo digo sinceramente. Me cuesta trabajo creer que son víctimas de muchas personas, porque cuando sale una o dos, ok, a lo mejor dudamos. Pero cuando son tantas historias alrededor y tantas versiones, y sobre todo porque si te fijas, pues sí, 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 sí. El programa de hoy es un programa muy deseado, ¿no? Es un programa que te podría cambiar la vida en cuestión económica. Si eres un conductor de televisión, estar ahí todos los días con las marcas que estás, con la proyección que estás. Siempre estar en un matutino, cualquier ciudad o cualquier televisora, te da mucha proyección. Y entonces creo que eso hace que la gente sea todavía más ambiciosa. Y si ya consiguieron un lugar, difícilmente lo van a soltar. Es como las plazas del IMSS, que no lo sueltan, no son como... Se heredan. Se defienden como perris, ¿no? Se heredan. Se heredan. No, y se heredan y hasta dicen, ay, pues aquí tengo a mi hijo que también quiere plaza. Me ha tocado a un amigo que, ay, voy a entrar al IMSS porque mi mamá tiene toda la vida ahí y me consiguió trabajo. Claro. O en la Comisión Federal de Electricidad en México también así. Y cotizados son esos. Claro, entonces hagan de cuenta, así está la plaza de hoy, tanto la de Andrea como la de Galilea, ¿no? Y hoy salió la revista TV Notas y dice una fuente cercana a Dania Méndez, a esta chica que estuvo en la Casa de los Famosos y que también estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy y en Acapulco Shore, pues Dania Méndez cree que Galilea Montijo supuestamente la vetó de hoy. Y que sí hay rivalidad. Dania, como les digo, estuvo en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero le dieron el triunfo a Daniela Parra y Rafael Nieves, aún cuando Dania era la favorita del público. Es decir, parece que hubo mano negra, ¿no? Sí. Y bueno, la producción decidió que Dania fuera la conductora invitada ocasionalmente del matutino como para premiarla, como para decir, ah, ya que le robamos el triunfo, bueno, vamos a invitarla aunque sea, ¿no? Y se cree que Galilea, pues, hizo y movió sus hilos para que esto no sucediera, según lo que comentaron que la productora del programa la quería como conductora fija en Hoy, ¿eh? Incluso Dania había sido considerada para la Casa de los Famosos México 2, tanto que ya estaba en negociaciones para la firma de contrato. Al final no se logró por una extraña razón y hasta ahora no se sabe el motivo y piensan que todo es obra de Galilea Montijo. Buscamos a una persona de la producción, dice TV Notas, del programa Hoy y esto fue lo que dijo. No sé por qué se propaga ese rumor. No es verdad. Galilea no tiene voz ni voto para decidir quién se queda en el programa o en algún proyecto de la empresa. Las decisiones las tienen los productores o los ejecutivos. Gali está en su mejor momento conduciendo los mejores programas de la televisora y se lo ha ganado. O sea, la persona a la que fueron a contactar dice que no, que Galilea no. No es culpable de lo que le están dando. Exacto. Pero Dania, Dania cree que sí. Que porque, pues, se le truncó que la invitaran a Hoy de conductora. Se le truncó que fuera habitante de la Casa de los Famosos. Que yo digo, ¿de qué te salvaste, mija? No es que a veces yo lo que siento en cuestión de la de la casa es que como que buscan varios perfiles similares y de ahí deciden uno. Porque, por ejemplo, Ricardo Peralta no entró a la de Telemundo, pero entró a la de Ibaza y a Ricardo le dijeron Chayito Valdés. Me saludas a Nunca Vuelvas para esa temporada. Siento que tal vez a Dania la consideraron en el mismo grupo que Karime y se decidieron por Karime. Sí, de influencer de popularidad y todo. Ajá. Siento que va como que seleccionan a varios y luego de ahí ya dicen, ah, pues me quedo con este, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé si Galilea tiene todo ese poder y pueda decidir tanto, o sea, cerrarle tantas puertas, porque pues son varias puertas, ¿no? Y son ejecutivos distintos que se ocupan de diferentes producciones, ¿no? No todos se encargan de lo mismo. O sea, como que tendría que llevarse muy bien con uno, pero con el otro, pero con aquel, pero con el más arriba, pero con el de más abajo, para irle cerrando puertas. Y sería mucha inseguridad. Si es así, pues mi Gali, o sea, de veras, eres una figura a la que ya no le van a quitar un lugar. O sea, Galilea Montijo ya tiene un lugar dentro de la industria y difícilmente se lo va a quitar una Dania, creo yo. Siento que Dania más bien le quitaría el lugar a Andiescalona. Pero también no siempre es el lugar, también es de que, ay, se va a ver más bonita que yo en la pantalla, porque está más joven, tiene mejor cuerpo, está más bonita. Entonces, rivalidad, pues sí, las mujeres, sobre todo en el medio, son así de que, ay, mira, esta desgraciada trae mejor vestido que yo y la peinaron mejor que yo y la trae maquillada. Se bañó más que yo. ¿No? Porque, por ejemplo, pues sí, Galilea Montijo podrá traer unos vestidazos de 100 mil pesos, pero si se los pone a lo mejor una chava con mejor cuerpo, pues se va a ver mejor el vestido. Probable. O aunque sea un vestidito más sencillo, pero si se lo pone una chava de mejor cuerpo, pues le va a decir al de 100 mil pesos, quítate. Ok. También esa cuestión puede ser. No sé. ¿Ustedes qué creen, faranduleros? ¿Qué puede ser? Yo creo que es una combinación de todo. Oigan, y ya le dieron me gusta a este video. Llevamos 15 minutos, más de 15 minutos en vivo. Y estamos esperando sus me gustas, su apoyo faldilludo. Aparte, voten en la encuesta que la pregunta del día en este primer en vivo es... Es la pregunta de hoy. ¿Crees que todo está planeado en la casa de los famosos? El 88% cree que sí. Ay, Dios. El 12% pues que no. No tenemos fe, no tenemos fe en la imparcialidad, no tenemos fe en la limpieza. Yo creo que sí está planeado, pero pues las reacciones algunas eran genuinas, algunas, pero sí les mueven los hilos, así que como... Siempre le hemos dicho, mueven hilos y detonadores. Ahora, como tal un guión, lo veo complicado, pero creo que cuando las cosas están saliendo de control, sí tienen que entrar a ir modificando. O cuando también están aburridonas, pues también les meten ahí de que, ay, ahora vamos a poner a Mario hablando de su pasado con fotos. Sí, es que, por ejemplo, los posicionamientos, eso se crearon en el momento de mayor crisis de una de sus temporadas de Telemundo, donde no estaban jalando, que fue la de la Epati Navidad, que estaba aburridísima. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ponerme, enfrentarlos. Exacto, los enfrentamos, quieran o no. O sea, lo que dan los posicionamientos es una cosa que luego a mí no me entendieron un día que les dije, es que yo no quiero que Arad de la Torre se quede callado, porque sí o sí habla, sí o sí defiéndete, sí o sí. ¿Por qué? Porque es un programa de televisión y es lo que buscan y es lo que se quiere, ¿no? Esta no es la UNESCO, esa no es la UNICEF para ir y dar un mensaje de amor y paz mundial. No, es un reality show. Bueno, hasta la academia querían decir que son la UNICEF, bueno, dieron a entendernos y ya le entraron al muro. Sí, aquí solo amor y paz, aquí todo será divino y ya ahorita este fin de semana, así de que tu carrera quién sabe qué y que no sé qué, ¿no? Ah, sí, el maestro Héctor, bueno, el director contra Espinosa. Ya casi sacándose la navaja. Ya están pidiendo que la cancelen, que lo saquen al maestro, claro. Ah, no, pero decían hace dos semanas, aquí todo va a ser, todo vamos a rezar porque todos somos como monjes. Ay, por Fabiola, no, y el maestro, bueno, el director enfrentó a dos alumnos, al que salió el domingo pasado y a otro y ellos cantaron de que la producción les había dicho no, es que tienen que decir cosas interesantes y dijo no, pues es que yo hasta tuve que decir mentiras, dijo uno de ellos. Ay, Dios, pues sí, para dar contenido. Sí, porque le dijeron tienen que, órale, actívense, ¿no? No, como dijo el chavo, no, pues es que yo, yo sí les alarmé a este, pero sí como que exageré, pues porque exageró, porque sintió que la producción es lo que les estaba pidiendo. Porque el otro le estaba diciendo es que tú eres un cochino y entonces el otro, pues como, como que le digo, pues también le dijo algo así. Claro, exacto. Oigan, ya ven que salió Potro el domingo, ¿no? Sí, se llamaba. Oye, que ya no tenemos, ya no tenemos quien le diga mamá Coco a Gomita. ¿Quién haga llorar a Gomita? ¿Quién es que le diga mamá Coco? Ya no tenemos a quien haga llorar a Gomita. Pero espérate que salga Gomita y todos los memes que hay de mamá Coco. ¿Tú crees que no se los hagan llegar o que ella los vea? Seguramente los verá. Sabrán los que iré, se los mandan porque se los mandan, entonces pues no te preocupes. Ajá. Esa es la intención. Pero dentro de la casa, ¿quién va a molestar a Gomita? Porque ya salió Potro, fue lo único bueno que hizo. Agustín. Lo único polémico. Con su indiferencia. Es que Agustín, vea que la mira con cara de asquí. Pues es que no prefirió lavar toda la noche el baño, la casa, la cocina con tal de no irse con Gomita a la suite. Sí, a la habitación. Se ve que Agustín, oye, qué curioso eso, lo de Rebeca de Alba, ¿no? Lo de Rebeca de Alba estuvo rarísimo, eso de que con una transacción, pero, y que Rebeca salió y dijo, No soy lesbiana, como diciendo yo con ese, ¿no? Ajá. Y entonces yo no entendí de dónde venía el pleito ni nada. Ajá. Siento que Agustín como que, bueno, además de que ya nos demostró que está medio brutis, ¿no? Medio. Para empezar, ese amor ciego que le tienen a Adrián Marcelo, ¿no? Sí, lo siguen como un líder, ¿no? Como varios ahí gurús. Oye, que por cierto, me están diciendo que los de este, ah, que dijo Agustín que a Gomita le huele feo la boca. Es que las carillas. Será por las carillas. Pues ahí todos traen carillas. Pues a lo mejor a todos. Pues acuérdate que ya dijimos que medio televisa le huele la boca. Yo creo que en lugar de carillas fueron y les pusieron baratillas. Yo creo que una buena carilla no te causa ese problema, ¿no? No sé, pero ya hay mucho. Ese es mi temor al ponerme carillas que, bueno, no creo que alguna vez me anime. A ver, el Team Tierra no está entendiendo. Ajá. El Team Tierra no entiende que el complot no se permite. Y ya hay videos donde están haciendo nuevamente complot. Ah, y la jefa. Ahora son, por ejemplo, las orejas. Si dices las orejas al momento que estás hablando, son dos puntos. Ajá. El párpado es un punto. Y ya les pusieron apodos. Eh, exacto. Ya tienen apodos. Meñique es Brigitte. Meñique por chiquita. La más chiquita. Ajá. Lo bueno es que no se meten con el físico, dice Mariana. No, no, no. No va. Medio. Ajá. El medio. Gala. Tirándole. Índice. ¿Cuál es el índice? Pues. Ay, yo no me sé los dedos. El índice es Mario Besares. Ok. Ajá. Y el pulgar. Arat. Es Arat. ¿Y Karime? No, no la están considerando, no la quieren nominar. Ah, ok. Ok, entonces ahí les va. Este es el nuevo complot de la casa de los famosos. Vamos a ver si Rosa María Noguerón lo ve. Todos lo vemos, no más que Rosa María Noguerón como que viven en Rosalandia. Ajá. A ver, otra vez. Meñique. Brigitte. Brigitte. Medio. Gala. Índice. Mario. Arat. Pulgar. Arat. Arat. Si dicen meñique. Dos. Dos puntos. ¿No? Ajá. Si dicen pulgar y los, con los párpados. Uno. Este, un punto. Ajá. Ese es el nuevo complot del equipo tierra en la casa de los famosos. All right. O sea, no han entendido. Siguen sin entender que el juego tendría que ser individual. Pero bueno, ellos no saben que todo México los está esperando uno por uno para sacarlos de esa casa. Ah, quién sabe, quién sabe. Uy, yo pienso que el domingo otro tierroso. Pero si no hacen complot en la casa del Cuarto Mar, ¿cómo se van a poner de acuerdo para nominar a Adrián Marcelo y a Mariana? No, yo creo que sí, porque al final de cuentas, o sea, va, o sea, de que van a caer nominados de tierra, van a caer nominados de tierra, ¿no? Porque ya están más parejos. Ya salió Potro, ¿no? Sí. Que, que por cierto, Maxine Gutzaya, que pasarle un. Pero lo que no entendí anoche, bueno, ni siquiera lo vi, me enteré en la mañana. Ajá. Es porque no, porque hay dos líderes. ¿Cómo que? Ah, bueno, ahorita lo, ahorita, eso es más adelante. Este, de Maxine Gutzaya, hay que decirle que se llama Potro, no Bronco. Ah, le dijo el Bronco. El Bronco. El Bronco está en el botiquín. Es que salió el Bronco. El Bronco está en el botiquín. Ajá. Y entonces, ok, este, yo creo que van a salir nominados los de tierra sí o sí, porque al final tienen cinco personas que los van a nominar. Sí. Y ahí tienen que salir cinco nominados. Ah, cinco tienen que salir. Aunque sea con un punto. Ajá. El problema es si sale uno en el, del, del, del tierra. Ah, pues ahí es el que no vamos a votar. Pero sí, pero lo van a salvar. Ah, con los de los líderes. Ah, ok. Y se iría uno de más. Pues yo espero que sí se organicen. Ah, ok. Ahora que te gustan los, no, pero con qué lo haces con plot. Estos ya hicieron con plot con las, los dedos. Ahora lo padre sería que Rosa María Noguerón, que mira, la, la verdad es una recomendación para el rating. A Rosa María Noguerón le conviene que haga con plot tierra y nominar a todo tierra. Nomínalos. Depende de qué, de qué team sea Rosa María Noguerón, porque debe tener algunos. Pero le conviene porque el, el fin de semana el rating estuvo altísimo, altísimo. Entonces sí le conviene mandarlos a todos a la nominación, a todo tierra. Sí, porque están todos los teams de todos los, están todos los fandoms. Ahora lo que pudieran hacer es que, que lo hagan como Telemundo, anularles los votos y nominarlos. O sea que nadie de mar sale nominado y salen los comploteros. Así le hizo Telemundo. Telemundo, cuando hicieron una vez complot, iban anulando, pum, estos votos no cuentan, pum, pum, hasta que solo un equipo salió nominado. Que solo hay un salvado, aunque sean dos líderes, dice Balbi. Sí, pero si hay solo un nominado de tierra, pues es el salvado. Exacto. Sí, sí, entiendo tu punto de que van a salvar a alguien. Si sale un nominado de tierra, lo van a salvar sí o sí. Obvio. Ajá. El asunto es que salgan más de uno. Si ya que salgan, si salen dos, pues ya se, ya pelo uno, ya se va. Claro. Oye, y luego Shanik Berman, pues la verdad es que muy bien en el sentido que no deja de ser reportera. Y entonces, en la casa de los famosos, cuando va y se sienta ahí al lado de los, de, de los panelistas, entrevistó a Potro, mira, vamos a escuchar lo que le dijo Potro, porque Potro, a no, ayer, a Potro ya le habían pasado el celular, y al Potro ya le habían pasado, obviamente, ¿qué está pasando con el, con el Team Tierra? Escuchemos. Y Potro, estás lampareado de salir. Muy lampareado, muy lampareado. ¿Es lo que pensabas? Pues no, la, la verdad es que no, eh, apenas, digo, los clips que pusieron como que no se ve mucho, pero me cae mucha información que no quería creer y que estoy confirmando. Eh, ¿es cierto que te utilizó Adrián Marcelo? Pues no sé si me utilizó, creo que sería muy tonto de mi parte, porque pues tampoco tengo, tampoco tengo diez años como para que me puedan influenciar de esa manera. Yo creí en él, eh, creo que, eh, empatamos en muchas cosas, pero, pues, la, el tiempo es el que dirá. ¿Por qué crees que se quebró? ¿Por qué tú saliste? Porque soy una pieza muy importante. Nada, porque soy buen amigo, la neta, y le demostré que soy buen cuate, soy fiel, y yo creo que eso es difícil de encontrar en, en un formato así. ¿Crees que Gala, este, se portó mal educada? Pues, creo que hubo faltas de respeto. Creo que hubo faltas de respeto de, de, de todos. Pero sí considero que ha sido agresiva en alguna de sus formas de, de contestarle. Perdóname, me lo tengo que llevar. Vamos tarde ya. Vámonos, vos. Ah, de ser. Cabrón, qué gusto verte otra vez. Igual, güey. Yo no esperaba que salieras tan pronto, pero creo que... ¿Y si esperabas que yo saliera tan pronto? Yo también. Tampoco, Shanique. Puras pinche sorpresas con ustedes. Puras. ¿Quién será el que sigue? Bárbaro. No puedo decir qué va a pasar porque de verdad no sé qué va a pasar. Dos segundos. Nada más siéntate un segundo. Entonces. Entonces. ¿Crees que Adrián Marcelo va a ganar? ¿Crees que está ahora, este, pescando en la alberca de Gala? Pues no sé si vaya a ganar. La neta es que los villanos, y por lo que estoy viendo, él es el villano, nunca ganan en este tipo de cosas. Siempre ganan los buenos. Y creo que estábamos del lado. Ay, sé que estamos del lado equivocado, dice el potro. Y le dice, ¿no? O sea, jugamos mal, Shanique. Le dice, jugamos mal. Jugamos en el bando incorrecto. Y este tonto, este integrante, digamos, que se cambió de equipo por sus pistolas. Ajá. Porque estaba en el cuarto mar, el cuarto ganador hasta ahorita. Sí. Quién sabe qué vaya a pasar después, pero hasta ahorita son los ganadores. Y a Cian le había salido una opción, ¿no? Y a Cian lo han invitado al cuarto. ¿A cuál de los dos fue el que le salió una bola bicolor que podía elegir la habitación? ¿Fue a Cian o fue a Potro? No, si hubiera sido a Cian se hubiera ido a tierra desde el principio, pero ya es que andaba ahí coqueteando con tierra. Y la que salió ganando, pues, fue Brigitte. Claro, por supuesto. Porque estaba en tierra y nunca la quisieron y le hicieron un favor corriéndola. Ahora, ¿viste que Shanique Berman a Cian sí fue el que le salió la bicolor? Ah, bueno. Y decidió quedarse en tierra. Exacto. Este, que Shanique fue a gritarles a la casa. Ah, sí. Y que fue a decirles, creo que le gritaba a Mariana, ¿no? Que se cambiara de equipo. Mariana. Según yo. No. Creo que entre sus gritos, porque aparte me dio risa que decía, ¡Soy Shanique! Y yo decía, no, no sabíamos que era Shanique. Nadie se dio. No, la voz de Shanique, es inconfundible, Shanique. O sea, claro que sabemos que eras tú. Y le gritaba, ¡Soy Shanique! Entonces, mi Shanique fue a echar porras con eso de la bocina. Este, pero creo que lo que le gritaba a Mariana era que se fuera a mar. Pues sí, pero en mar no es tan fácil. Ya, ya, ya. Yo creo que ya saben que están fuertes y no van a dejar entrada a cualquiera. Al último que le hicieron la cordial invitación y la... ¿Rechazó? Rechazó, fue a Shan. Ok. Mario le dijo, si quieres puedes regresar. Y no quiso. Pero yo creo que ahorita ya no... Ya no... No, ya no es opción. Porque cuídate que se puso, se posicionó frente a él y le dijo que casi, casi no olvidaba. No, pero ninguno. Yo creo que ya el cuarto está muy... Aparte como que meter a uno sería estar con la desconfianza de... Me va a traicionar, va a ir a soltar la sopa de lo que pasa. ¿Qué te acuerdas que eso fue lo que pasó en la temporada pasada? Con Sofía. Sofía se fue del Team Infierno. Ajá. Sofía dijo... Sofía se fue y cantaba lo que pasaba acá. Y eso el público no se lo perdonó y la sacaron, ¿no? Ahora, ayer vivimos un momento muy divertido. ¿Pero qué dice El Triunfador Soy? Dice que hay censura todos los días en VIX y repiten y ocultan cámaras cuando hay polémica. Luego lo transmiten en diferido y editado. Sí te lo creo, ¿eh? Sí te lo creo que están cuidando. Tienen la desfachatez de decir sin censura. Es que dicen que ya hay marcas que sí se están queriendo ir y son demasiadas marcas en juego. Ayer estaba viendo que Flor Rubio dijo que ella ya no quiere usar Rexona. ¿En serio? Ya dijo Flor Rubio que ella no va a volver a usar Rexona. ¿Y cuál va a usar? Pues no sé qué otros desodorantes. Eduardo Yáñez que tampoco la va a usar. Sí, dijo que a ella le gusta mucho esa marca y que ahora que vio... Yo digo que Flor también lo hace para tirarle por la academia, ¿no? O sea, por defender Azteca. Pero al estar hablando de la casa le está dando publicidad a la casa. Pero estás de acuerdo que... Bueno, al menos a mí. El hecho de que ellos patrocinen este... ¿Cómo se llama? Ajá. Rexona la eliminación, donde dan la vuelta, ¿no? Este... A mí no me provoca. O sea, si a mí un desodorante me gusta, yo no lo voy a dejar de usar porque patrocinen la casa. Y si es el único que te funciona. Pues sí. Pues ahora yo creo que a limonzazo. Estaba viendo un meme de que el desodorante diga que dura 48 horas. No hay que desafiarlo. Pues sí, sí, es cierto. Porque aparte tendrías que no bañarte dos días para que tú compruebes que sí dura. Porque cuando vas al baño, cuando te bañas el agua, pues se va la sustancia, ¿no? Pues depende qué tanto pegamento le pongan. Pero qué Flor Rubio dijo que ya no quiere usar Rexona. Ah, no. Esa es la nota de hoy. Esa es mi Flor Rubio. Es la nota de hoy. Flor Rubio ya no quiere usar Rexona. Que nos avise cuál va a usar. Es que no todos los desodorantes te caen. Pues no. Y si le gusta esa marca, ¿por qué la va a dejar de usar? Depende de tu... La casa de los famosos se acaba en octubre. Ajá. Y tú te tienes que poner en tus axilas todo el tiempo tu desodorante. No creo que alguien diga, ah, ya no voy a tomar coca porque el Adrián le sacó la lengua gala. Ah, no. Eso sí. Sí, antojan. Por ejemplo, las paletas Holanda, que por esto creo que ya se las habían quitado, pero ya se las van a regresar. Ya volvieron. Este, las paletas Holanda, cuando Wendy se comió 17 en un día, este, sí generan, porque aparte la Wendy, pues es, es, hace muy buena promoción de las marcas, ¿no? Es que sí. Sí se antoja. Yo el domingo que lo estaba viendo, híjole, la Domino's, se veía tan rica y Gala la estaba anunciando, más que era bien tarde, dije, no, y ahorita ya está cerrado. ¿Era Domino's o Little Sisters? Domino's. Porque en, en una de las fiestas les volvieron a llevar Little Sisters. No, era Domino's, la que, la que, bueno, adentro era Little, pero afuera, Galilea estaba anunciando Domino's. Ah, ok. Y se veían tan deliciosos. Es que la, al, a la Pixar, pues es una fantasía, le echan resistol para que parezca que eso. Para que se ve hasta brille, para que brille. Le echan brillito, le echan todio, visto cómo hacen esos comerciales y, ay, no, qué cosa. Pero entonces, ¿tú dejarías de usar Rexona? Claro que no. Esa es la pregunta. A ver, nuestro público, ¿dejarían de usar Rexona como Flor Rubio? Mira, si Rexona no te abandona, ¿por qué yo la voy a abandonar? Ok. A la que ya abandonaron de las galas, o más bien ya la corrieron, parece ser. Esa Wendy Guevara, que ya ha dejado de aparecer en las galas, se suponía que iba a aparecer toda la temporada diario. O sea, y que iba a estar sentada ahí con Nicola Prochela y que nada más iban a ir cambiando a los otros, ¿no? Pues es que es un mueble, es un mueble en las galas. No, pero aparte la soberbia que se anda cargando. Por eso es un mueble. O sea, ahí los que la rifan es el borrego, el René, mire que me cae gordo, pero... Oye, que dicen que anda de un mamón, René, un nadivés. ¿Neta? Un nadivés, si yo les contara. Ay, no, no, no. Bueno, y ¿quién más? ¿Quién más? Los invitados general... Digo, los corridos generalmente son muebles. Ajá. Hablan de ardidez. Sí. Que ya no están adentro. Pero el René sí da sus buenos puntos de vista. Ugalde no. Ugalde no. Ay, no. Ugalde sí está de mueble. Ugalde parece que está descubriendo la cura del cáncer. Pero por qué siempre... Sus caras así súper serias, solemnes. Porque siempre invitan a los mismos, digo. Pero esas mismas caras, fíjate que esas mismas caras solemnes las tenía Wendy Guevara en los pocos días que la invitaron. ¿Y por qué ya no la invitan? Esa cara como con levantamiento de ceja de María Paula de Lazos de Amor. Ajá. Como de yo soy, yo fui, yo dije... Y dices, bájale, Wendy. Ni tú misma sabías el fenómeno que creaste afuera. Ya no está tan divertida. Cuando va a las galas no es divertida. Y es que ya... Yo creo que ya se dieron cuenta. Ya no es orgánica. ¿Por eso ya no la invitan o por qué? Yo creo que no. Yo creo que por eso dijeron, ¿sabes qué, Wendy? Ya no vengas. Porque ya no es orgánica. O sea, antes... Es inorgánica. Antes era... La casa fue eso lo que la hizo brillar, ¿no? Que ni ella misma sabía. Ella misma decía, me voy a ir a la tercera semana. No creía que una mujer trans iba a ser tan apoyada por un programa de este tipo. Y al final de cuentas, ni se lo esperaba. Pero ahora va con una soberbia como si tuviera la llave del éxito. Ah, claro. Ajá. Y la llave del éxito, pues no, mi cielo. Esa no la tiene nadie. Mira, dice el Observador del Mundo y nos manda Superchat. O sea, no dejaría de usar Rexona, pero tampoco la usaría solo por verla en la puerta de los expulsados. Pues como que le eres fiel a tu marca y si te funciona, pues con más razón. Exacto, porque aparte es tan difícil de encontrar. Este... Ay, ¿cómo se llama? Espérate, es que a mí solo me funciona. Yo uso el Neutro Balance. Ese mismo. Ah, ¿tú sabes así? El que me da... Los demás o te manchan la ropa. Ah, ese también la mancha. No, a mí no. Ay, a mí sí. Ay, Dios, pues yo creo que te echas de más. Yo creo que tú te pones así como que... Te echas de más. Tiene que durar un año. ¿Y qué perfume usas ya que andamos en eso? No, pues tengo un montón. ¡Ay! ¡Qué sí de Fuller! ¡El rico viviendo al pobre! Mira, el Zara tengo como tres. Ok. De Abercrombie también tengo. Ok. De cada tiendita voy. El otro día vi uno que dije, ¡Ay, por qué no lo compré por tacaño! Porque estaba pensando en comprar otra cosa. Y ya cuando venía en el carro, ya ves que te ponen una muestra así. Sí, sí, sí. Lo olí y dije, pero ya estaba en México. Y tú aventando el billetazo aquí en la transmisión. Ya venía en el puente, dije, no, pues cómo. Ok, ok. Yo uso Secret. ¿Ese cuál es? No, no, no lo sé. Flor, solo Lady Moon. ¿Qué es ese? No, no digan groserías, tampoco. Para mujer, el Chanel Chance es el mejor. Ay, luego mejor no lo digo porque se me hace que me están albureando. Ay, sí, ya mejor. Mira, vamos a ver a los que se vistieron de mujer. Ajá. ¿Qué tal? Mira, Mayito. Mayito fue Mayita. Y Arat, ¿cómo le pondríamos? No, Rita y Olga. Ajá, sí. No recuerdo quién es quién. Sí, sí, las tías que entraron ayer. Oye, muy divertida la dinámica, ¿eh? La verdad, sí. Desde que los empezaron a maquillar y todo lo que hicieron. Entraron en persona. Se me dio a la gala, se me hizo que estaban muy divertidas, la verdad, a estas tías. Aprendan, Martierra. Digo, que equipo tierra. No, equipo... Sí, equipo tierra. Sí, es cierto. Y estuvieron muy divertidas, la verdad, las tías. Me gustó cómo manejaron la comedia. Mayito no salía de personaje. Creo que sigue como la tía Olga. A ella le gustó mucho. Sí, creo que no sale del personaje. Y eso está chilo. Ahora, fíjate, no nomás nosotros nos estamos enganchando y peleando por la casa de los famosos. Ana Brenda Contreras todo el tiempo está tuiteando. Todo el tiempo está tuiteando. Mira, por ejemplo, dice, mover el pie para sacar estrés es un tic. Porque a Adrián Marcelo se la pasa diciendo que a Arat y a Gala tienen tics, ¿no? Que cuando se ponen nerviosos o cuando están muy estresados o no sé qué. Y entonces, Adrián Marcelo todo el tiempo está moviendo la pierna. Ya. Por eso ella dice, mover el pie para sacar estrés es un tic. No, y a Adrián Marcelo también se muerde las uñas. Ya no tiene uñas. Se las come. Sí, ya no tiene. Y luego dice Ana Brenda, este va para Potro, mira. Le pone, a alguien ya le dieron su celular. Es que llegó muy informado a la Gala. Llegó muy informado. Lo que no pasó con Shanik. Shanik, ahí le dije, le soltaron todo. Pero el Potro llegó ya desligándose de Adrián Marcelo. Como que le dijeron, no te conviene porque es el más odiado de México. Sí, yo creo como el Potro tiene, pues es sobrino de Consuelo Duval, ¿no? Eso dicen, dicen. Él dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Tienen influencias. Tienen influencias. Entonces yo creo que le dijeron desde el primer momento, ten tu celular y date cuenta. Ajá. Amiga. Amiga, date cuenta. Sí, porque ya está condenando, traicionando como Pedro Acristo a su gran amigo, a su compadre. Exacto. De sindicato. Desde el minuto uno, se notaba que ya traía información. Ajá. Y a Gala ya no le tira tanto porque ya sabe que es la víctima. Claro, porque no le conviene. Y espérate, lo va a ir traicionando Gala con Gala, ¿no? Gala a Gala lo va a ir traicionando a su... Gala se va a traicionar a sí misma o... No, el Potro. No. Dice Paola por el mundo. Alex, te ves muy guapo de rojo. Gracias, Paola. Dice Carla Figueroa, Gomita se dejó ganar para que Gala no ganara el reto. Es que no lo vi, mi Carla. Adrián dijo que las chavas los habían prendido con el baile en traje de baño. También dijo eso. Bueno, es que Adrián Marcelo, ni cómo ayudarlo. Luego tengo una nota que dice aquí que Adrián Marcelo buscará tratamiento psiquiátrico tras pleitos en la casa de los famosos. Mira, a ver, dice... Adrián Marcelo expresó su intención de comenzar un tratamiento para manejar la ansiedad que ha experimentado durante su participación en el programa. Te digo que ese movimiento, que todo el tiempo le tiembla la pierna, es por algo, ¿no? Estoy pensando que al salir de aquí empezaré con medicación, porque una planta no puede suplir lo que debe hacer una medicación. Comentó el influencer, quien también es psicólogo. Galán Montes, al escuchar la declaración de Adrián, respondió con empatía, mostrando preocupación por su bienestar y su salud mental. Entonces va a buscar ayuda psicológica al salir. Es que, por ejemplo, Wendy dice que cuando ya ves que salieron e hicieron como un chat en WhatsApp del Team Infierno, que todos se querían regresar a la casa. Ah, güey, ¿dónde salieron? Todos, incluyendo hasta el TAT. Como que dijo, ay, no, ya no soporto a Isabela, me regreso. ¡Órale! ¡Ajá! Ah, mira, aquí está. Ok. La tía de Potro es una alta ejecutiva de Televisa, es la directora de Relaciones Públicas, se llama Lourdes. Y obvio, le dieron el celular ayer. Pues claro, ¿cómo no va a cuidar a su sobrino, no? A su sobrinito. Yo lo haría. Pues tú lo harías, tramposo. Pues, ¿por qué no? O sea, no vamos a mentir por convivir, no nos vamos a hacer, ay, no, yo no lo haría porque yo soy recto, porque no sé qué. A ver, si tienes la posibilidad y estás viendo que este tarado va a arruinar su carrera, si sigue apoyando al Team Tierra y que todo lo bueno que pudo haber sumado lo va a perder por apoyar lo indefendible, pues lo ayudas. No, yo no le ayudaría. Yo estoy a la iglesia y tengo temor. Ay, no, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No, ahorita es que se aturas. El triunfador dice, el triunfador soy, no usaba Rexona y menos si lo usa Flor. Ay, Dios mío. Prohibido. Pero es de mujer. Rexona es de mujer. Según yo no hay de hombre. Es que según yo los desodorantes son para hombre y para mujer. Ahora. Ahora, ¿a poco? No sabía. Bueno, ¿y luego qué más? El triunfador soy, nos vuelve a mandar otro superchat. Adrián tiene la cara de Nicholson, o sea, Jack Nicholson en el resplandor. Cuando hay momentos que se le ve la carita. De repente cuando baja la mirada, la cara así, levanta la mirada así, se ve como muy macabro. Muy perturbado. Sí, sí, se le ve la carita. Bueno, y luego, Adrián Marcelo. A ver. Que supuestamente ya hay una lista. Es lo que está filtrando. Se está filtrando en diferentes espacios. Que supuestamente ya hay una lista de que, de cómo van a ir saliendo. Yo la verdad no creo ni el 2% de la lista. No, porque ya no la han aplicado en otras temporadas. Precisamente en la primera sacaron sus listas. Cada nominación había una lista y algunas le atinaban y otras no. Es que esa lista la puedo hacer yo también ahorita si quieres. Sí, con los que ya salieron y con los que crees que van a salir. Exacto, como ven las votaciones en las diferentes páginas, por ejemplo. Ahí está, lugar número 15, pues fue Paola Durante. Lugar 14, Shannick Berman. También. Lugar 13, Luis. No, pues lo pusieron apenas esta semana, Jesús. Como que le atinaron. Y luego, lugar 13, Luis Caballero. En lugar 12, a ver, a partir de ahí es donde dicen que saldría Canuta. Mariana Eche Berrilla. El 11, este, el coreano, Sian Shonk. El 10, Agustín. Sabín, el movimiento naranja. Ajá. El 9, la villana. No creo que Sabín llegue tan lejos. No, yo tampoco creo. No, no le doy tanto. A menos que nadie de muertita. Ahorita porque está de líder, pero... Porque en el mismo equipo tierra, no creo que sea tan favorita. Lechan tierra. Lugar 8, Ricardo Peralta. Lugar 7, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo al séptimo. Lugar 6, Araceli Ordaz. Donita. Lugar 5, Mario Besares. Ya serían finalistas. Ya lo que sigue es cuarto mar. Cuarto, Arac de la Torre, cuarto lugar. Tres, Galamontes. Y el 2 y el 1 lo estarían peleando Brigitte y Karime. Según la lista que ya está trascendió para Milenio. Ahí está Milenio, mira. Ajá. Entonces, yo la verdad digo que esta lista la podríamos hacer todos ahorita, pero las cosas van cambiando. O sea, ¿quién te dice que en una de esas, uno de los de tierra, dice, yo ahora ya soy equipo mar y se la compramos, ¿no? O alguno de mar la cajetea y sale de esta lista y se va al lugar número 10 o 9. Tiene una mala semana. O alguien golpea a alguien. Adrián consigue su cometido y hace que alguien lo golpee y se va. Ajá. O se pone como Chucky a alguien y te cae gordo en la semana, en la expulsión 9. Quien renuncia, como pasó con la divasa y como pasó con el colombiano. Gregorio. Pernia. Pernia. Entonces, realmente siento que esta lista, ay, no. Yo no la, yo no le creo, la verdad. Bueno, entonces ahí, según, bueno, el más conflictivo, Agustín, digo, Adrián, sería el último en salir del cuarto tierra. No, a la goma. Ah, sí, todavía quedaría a la celiordas gomita. La lista dice, cosa que tampoco creo, porque creo que Adrián Marcelo va a estar metiendo mucho dinero. O sea, él mismo lo dijo, dejé muchas instrucciones. O sea, Adrián Marcelo dejó instrucciones para llegar a la final y supongo que es a través de lana, a través de publicidad en plataformas, porque él se la sabe. O sea, de repente a lo mejor vamos a empezar a ver publicidad de él en Facebook. Bueno, pero también ahí está el factor gobierno. ¿Qué tal si exigen sus salidas y sigue con sus cosas? Ajá, eso sí. Pero bueno, parece que se está tranquilizando. De hecho, eso es nuestro siguiente tema. Esa es una cosa que tenemos que hablar, pero antes hay que checar la encuesta. ¿Crees que todo está planeado en la casa de los famosos? Pues sí, dice el 87% que sí. No dice el 13% y casi 5,000 votos. O sea, la mayoría estamos desconfiados. Redondeando, sí. Ajá, la mayoría estamos desconfiados de la casa. No creemos que las cosas sean tan transparentes como se está diciendo. Oye, y luego hablemos de que se volvió viral, súper viral. La nota que nosotros dijimos ayer en primicia, que Andrea Legarreta se está negando a que Adrián Marcelo vaya de invitado a hoy. Y si lo llegan a tener, o sea, si la producción dice que ya ahorita vamos a revisar, que creo que no. Pero si la producción llegara a decir, viene Adrián Marcelo, ese día ella no va a ir. Se va a ir a la... Yo creo que con todo... Se va a ir a desayunar al Sambors. Yo creo que con todo el revuelo que se hizo con la nota que dimos ayer, de que Andrea vetó a Adrián Marcelo, claro que lo van a tener y claro que la van a tener. Te imagínate ese día. Sí, claro. El playtime, o sea, el reencuentro. No el reencuentro, el encuentro más bien. Sí, sí, sí. Entre Andrea y Adrián Marcelo. Entonces vamos a estar ahí a ver qué le va a decir, ¿no? Claro, sería un momento de rating, ¿no? Sería un momento alto. Como cuando los boxeadores empiezan a tirar, que te voy a madrear, desgraciado, que no, yo a ti te voy a... La voy a permitir. Y todo el mundo está ahí. Pero es que aparte lo que ella dijo fue rudísimo. Ella dijo que le quería dar un trancazo en el hocico. Ajá, ajá. Y lo quería descontar. Así dijo. Entonces sí estuvo muy fuerte y esto fue nota en todos los medios digitales. Salió de aquí, gracias a todos los que sí nos dieron crédito, porque pues sí, fue una nota que me pasaron a mí de una súper fuente. Sasa, 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 que me lo contó. Y justo también en la casa hablaron de hoy y decía Adrián Marcelo que él pidió, cosa que es muy contradictoria, porque según decía él, quería quitarle el trabajo a Arad de la Torre. Eso dijo un día. Y ahora dice que cuando lo quisieron llevar a hoy, dijo que no, que no lo llevaran a hoy. Que no. ¿Cuándo? ¿Eh? Ah, antes de la casa. Sí, antes de la casa. Ah, ok. Acuérdate que estuvieron de promoción. Ricardo Peralta estuvo en hoy. Ricardo Peralta estuvo en hoy y los otros integrantes estuvieron en hoy. Y Adrián no quiso. Y Adrián dice que no. No sé si, no sé si, ah, no, pues sí. Yo creo que casi todos, ¿no? A excepción de Paola, que fue sorpresa. Pero todos los demás estuvieron antes. Esperábamos. Ajá. Todos los demás cuando los anunciaban. Bueno. Iban de promo. Entonces no es tan cierto eso de que, ah, les voy a quitar la chamba. Entonces ya te digo, es contradictorio lo que dicen, ¿no? Entonces Adrián decía que no quiere ir a hoy y lo apoyaron también a Agustín y Mariana. Pues es que parece como una secta ahí, ¿no? De que lo que dice Adrián es. Adrián Marcelo. Y entonces la productora de hoy, pues, escribió este mensaje. Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 añotes. Qué lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo caras vemos. Si no me equivoco, tanto Agustín, díganme si caigo en una imprecisión. Agustín y Mariana fueron concursantes de las estrellas. Ah, sí, estuvieron en hoy, claro. Mariana bailaba con Lambda, ¿no? Si no me equivoco. Y Agustín, no me acuerdo con quién le tocó bailar. Pero fueron pareja de baile con otras personas. Y luego también Agustín estuvo en uno de canto. Ahí Venga la Alegría. También estuvo en Venga la Alegría. Ajá. Que lo estaba viendo el otro día y, ay, Dios. Ay, Dios. Sí, sí, ahí estuvo. A ver, entonces Andrea Rodríguez, productora de hoy, dice que es una pena lo que escuchó ayer, ¿no? Como haciendo menos a su programa. Y a su gente, ¿no? Sí. Oigan, ya vamos en un momento más con la entrevista exclusiva con El Potro. Va a responder sobre, pues, Adrián Marcelo. Van a escuchar unas declaraciones sobre Gomita y Ricardo que se van a ir para atrás. Y va a haber más, ¿eh? También creo que esa pregunta no se la han hecho en ningún otro espacio. ¿Regresaría a la casa de los famosos a la versión All Star de Telemundo? ¿Regresaría o no? ¿Cuál crees que es la respuesta? Es una pregunta que se le hizo. Bueno, y además, en un momentito, en un momentito, les voy a revelar y reconfirmar a cuatro habitantes de la casa de los famosos que empieza en enero en Telemundo. Con información privilegiada que viene desde los altos mandos. Ajá. Oh, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia? Que Agustín bailó con Isabel Madu. Ajá, ok, es cierto, ya, ya. Estaba con la Madu. Ok. Que luego digo la Madu y de repente como que me dio la riego, pero muy de repente. Ok, ok. No creo que todos los días. Muy bien. ¿Qué más? Dice Atenea, ¿qué se espera de alguien que dice que le quiere aventar aceite caliente a Brigitte y los demás se ríen? Ah, caray, eso me pasó de noche. ¿Quién fue? Sí, este, Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Ajá, esa nota ha estado indignando a muchísima gente. Evidentemente todo esto viene del cuarto tierra. Le empiezo a creer a Andrea Legarreta. Ajá. Ahorita voy a ir con eso que dijo Andrea, porque sí me parece muy interesante ese punto de lo de que se es un psicópata. Ahorita lo vamos a analizar a fondo. Ahora, les cuento, en este programa hace unos días, dimos el lunes, si no me equivoco, la exclusiva de unas capturas de pantalla que pudimos hacer antes de que una publicación fuera borrada en minutos. Estamos hablando de que Sabine Musié, dentro de la casa de los famosos, dijo que Gala Montes debería de irse, que venía de la escuela de titutas, ¿no? Sí. De mujeres de la calle, ¿no? Según decía. Y entonces, así dijo, que su mamá no la había llevado a la escuela y venía de la escuela de titutas. Entonces, la Sargento Matute, que es como se llama en redes sociales, la mamá de Gala, Crista, ¿no? Sí. Publica unas capturas, publica unos mensajes, perdón, y los borra a los tres minutos. Ajá. O sea, casi de inmediato, o sea, prácticamente quien alcanza a ver capturas en tres minutos, pues nosotros tuvimos a alguien que sí las cachó, le hace screenshot, ella las borra, y entonces el único programa que las tenía éramos nosotros. Hasta ahorita. Exacto. Entonces, lo publicamos en el programa y dijimos, oye, pues es que está muy fuerte. Los dos mensajes son muy fuertes, tanto lo que dijo Sabine Musié, como la respuesta que dio la Sargento, quien ni la vamos a repetir ya, ya hay un programa donde ahí se dice, y son cosas muy fuertes, palabras muy duras, ¿no? Sí, que se mete con su físico y se mete con otras cosas que, pues, aquí lo tuvimos que decir, pero pues ya, no hay necesidad de volverlo. No, porque ya se quedó grabado, ¿no? Ajá. Y entonces ahí está. Hoy en la mañana yo recibo un inbox de la Sargento Matute de Crista, y ahí les va lo que me dijo. Hola, vi tu reportaje de mi post sobre Sabine. Nada más para aclararte, lo quité, no por pena, y no porque crea que la regué. Ok. Ok, eso es importante saberlo. Lo quité porque se ve feo en mi perfil y lo subí para que vea que la guerra la declaró ella. Sí, porque hasta la robó, pero finalmente Sabine está adentro y no ha visto nada. No, no está adentro, quién sabe cuándo que salga. Dice, pero te digo que ella la empezó y nadie habla de mis hijas y que lo que escribí lo sostengo. Dice, no soy cobarde y que si la vida me la pone de frente a la suripantla, me lo dirá en la cara. Dice, si tiene valentía de decírmelo frente a mí, porque lo dijo muy empoderadita ahí en la televisión. Y luego, fíjate, Instagram hasta me ocultó este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Uno de sus mensajes porque decía lo siguiente. Dice, porque lo dijo muy empoderadita ahí en la televisión y para Utas, su hija. ¡Vámonos! Esto también lo tengo en captura. Ok. Que la mande a la escuela de donde ella salió. Atentamente, Crista. ¡Vámonos! Entonces, ahí está el mensaje. Pues están a mano. Lo tengo en captura. Están a mano, ¿no? Este, Gala Montes no tiene ni idea de lo que Sabine Musier ha dicho sobre su persona. Y bueno, Crista estuvo hace unos minutos en el aeropuerto de la Ciudad de México y menciona justo que estos mensajes que ella me envió. Por eso, también me atrevo a leerlo. Mamá de Gala envía rotundo mensaje a Sabine Musier tras haber ofendido a su hija dentro de la casa de los famosos México. Disculpenme, pero le va a decir a mi hija, no a mi hija, ¿no? Aparte, sabe perfectamente que todo México la está viendo. ¿Usted qué le dice a Sabine? Que es su hija. Ella y su hija. Y aquí estoy, ¿eh? No me rajo. Qué doloroso que entre mujeres estén tirándose de esa forma, ¿no? Pero si sabe la señora que todo México la está viendo, ¿por qué usa esas palabras? Ahora, con mi hija no se mete nadie, ¿eh? Con mi hija no se mete. Señora, ¿qué haría? Y me pongo, si viene un ferrocarril, me pongo. No me voy a poner a Sabine. Señora, ¿qué haría si al terminar la casa Sabine la enfrenta físicamente? Venga, aquí estoy. Alejandro Zúñiga comentó lo que puse. Y le escribí. No quito las cosas de mi post porque me dé miedo. Las quito porque se ven feas. Pero le dije, lo sostengo. Y aquí lo digo, lo sostengo. Que me lo diga en mi cara, Sabine. Resulta que viene a decir que es escuela de pirujas. ¿Ella de dónde viene? No me hagan enojar porque voy a decir más peladezas. No le dio valores, no le dio estructura. Bueno, ahí está entonces la declaración. Ella vuelve a decir lo que me dijo en los mensajes en la mañana. Lo acaba de confirmar. Lo que yo les acabo de leer. Para que se den cuenta que aquí siempre va a haber información apegada a la verdad. Yo les acabo de leer los mensajes que ella me envía. Y ella en las entrevistas con los medios me menciona y dice lo mismo que les acabo de leer. Que Uta su hija y que Uta no sé qué y que tiquiriquiriqui y todo lo mismo. Y dice que lo sostiene y que si a la topa de frente se lo va a decir. Cosa que sí puede pasar. No lo dudo ni tantito. Viendo a la señora. Digo, qué padre que defienda a su hija. Pero pues también atacar con la otra hija. Es muy fuerte. Es muy fuerte lo que estamos escuchando. Porque al final de cuentas la hija de Sabine pues no tiene nada que ver en aquí. Ni en él. Yo creo que ni ha estado en las galas. Ni ha estado en ningún lado la chamba. Es persona totalmente anónima. Y tiene razón. La pelea la empezó Sabine Musier. O sea, Sabine Musier. Yo no sé qué le pasó. O sea, yo nunca esperé que Sabine dijera una barbaridad como la que dijo. Es que hay mucha maldad y mucha toxicidad en ese cuarto. Y como que se quiere cambiar al otro cuarto. ¿Qué sabes de eso? Sí, que supuestamente se quiere cambiar. ¿A santo de qué? Pues yo no sé. Ojalá y no la acepten porque Galas se va a dar de topes en la pared. Si llega a ser cordial con Sabine Musier. Que fíjate, el fin de semana algo el día del posicionamiento o del sinceramiento. ¿Cómo se llama eso? Sinceramiento. Sinceramiento. Ese día Gala algo le ayudó a Sabine porque Sabine después decía es que muchas gracias por lo que me ayudaste, pero el sábado fue cuando Sabine la insultó. O sea, Gala sin saber a qué grado de insultos ha llegado Sabine Musier a sus espaldas, ¿no? Y lo que ha provocado en su mamá, pero es obvio porque además se metió también con Doña Crista, ¿no? O sea, porque dijo Sabine, no, es que su mamá no la educó, sino la educaron en aquella escuela. ¡Hora! ¡Hora! No, pues también está cañón, ¿eh? Está cañón. O sea, ahora sí que todo lo que se están diciendo son bajezas y no sé si importa el orden de, el orden de cómo empezó todo, pero todos son, todas son bajezas. Todo eso me lo esperaría de New York, pero de Sabine nunca me, nunca me imaginé. ¡No! ¡Claro! No, no, pues no, en el cuarto mar estamos muy bien, Sabine. No te queremos. No te queremos, mira. Allá, quédate. ¡Órale! Tierrosos. Bueno, ahí les va otra exclusiva. Ok, agárrense. Resulta que ya viene la casa de los famosos All Stars, ¿no? Es la versión de Telemundo donde llegarán, pues, de los personajes más fuertes. Yo quiero creer que solamente no van a estar los del primer lugar, pero del segundo lugar en adelante pueden estar, supongo. Sí. Sí, quiero creerlo. Y entonces, resulta que a mí me lo han confirmado así desde los altos, altos, muy altos, mandos de Endemol México. ¿Quiénes serían los confirmados? De los nombres más fuertes que van a venir, ya hay confirmados. Y bueno, anótenle porque nosotros fuimos los que destapamos a Sabine Musiel. Se está diciendo aquí el miércoles 14 de agosto. Digo la fecha porque luego salen con que un mes después ya ven que sí. Ay, no, pues hoy se dijo en exclusiva. No, no, no. Miércoles 14 de agosto 20, 24. Ok, ahí les va. Sí va Laura Bozzo. Sí va Laura Bozzo. Eso se los puedo confirmar. Esto viene confirmado por altos mandos. Alfredo Adame. ¡Amono! Ajá. Eso va a ser un encontro. Laura Bozzo y Alfredo Adame van a estar en la misma casa. Ellos se aborrecen, ¿no? Este, es la segunda vez que a Laura le ponen a un enemigo. Anteriormente le pusieron a Niurka. ¿Te acuerdas? Pero no, bueno, no creo que sea tanto el odio que le tiene a Niurka. Como a Adame. Como a Adame y a Adame a Laura. Salvador Cervoni. Ajá. Me han confirmado a Salvador Cervoni en el All Stars. Y para sorpresa de todos, pese a cómo se ha comportado, pese a lo que ha dicho Lupillo Rivera. Ño que ño, mi Lupillo. Ellos cuatro están firmados con Telemundo para la casa de los famosos All Stars. Repito, Laura Bozzo, Alfredo Adame, Salvador Cervoni y, aunque ustedes no lo crean, Lupillo Rivera. Ahí está. Peso pesa. No, y Lupillo Rivera también con Adame como que no son muy amiguis que digamos. No, tampoco. Acuérdate que se querían, bueno, primero se querían descontar adentro y luego se querían demandar, ¿no? Sí. Exacto. Y esta mañana tuve la oportunidad de platicar con el potro, el más reciente expulsado de la casa de los famosos. La entrevista donde responderá a la hipocresía de gomita, donde responderá a si Adrián Marcelo es un sociópata. Y mucho más aquí. Hola, Potor, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Gracias, ¿tú? Bien, muy bien. Comenzamos con la entrevista. Y, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué pasó? Porque yo sé que es una pregunta que te han hecho mucho. Siento que de alguna manera tú no tuviste estos enfrentamientos tan rudos que se han tenido con otros participantes. ¿Y qué fue? ¿A qué le atribuyes su salida? Pues, bueno, yo le atribuyo mi salida a que la gente, el público está muy enganchado con el cuarto de mar y creo que mi salida es contundente y fuerte para el cuarto tierra porque me veían como alguien que posiblemente no iba a salir por votación. Y es como cortarle los brazos al animal. Entonces creo que sí va por ahí la onda. Tú bien lo dijiste, yo no caí en provocaciones, no me peleé con absolutamente nadie. En ningún momento fui nominado por los mismos habitantes. Yo caí de rebote y por castigo. Pero, bueno, la neta es que lo tomo de la mejor manera. Creo que las cosas pasan por algo y creo que voy a aportar más estando fuera de la casa que dentro. Y supongo que ya te has ido enterando de este hate que le está cayendo al equipo tierra a nivel masivo. Es realmente muy fuerte lo que está sucediendo en las redes sociales. Ya te has ido enterando de que verdaderamente la gente los está alucinando. Muy cañón, muy, muy cañón. Son pocos los días que llevo en la vida real. Apenas hace dos días me entregaron el teléfono. Afortunadamente, me atrevo a decir que soy la persona de tierra menos afectada. Y creo que eso es porque yo tuve una buena relación con todos dentro de la casa. Me llevaba, platicaba con todos. Yo nací a esta onda de vamos a jugar por cuartos y no hay que hablarles y todo. Entonces, creo que eso me rescata. Pero bueno, hay gente que está dentro de la casa, que no tiene ni idea de lo que está pasando afuera. Y que probablemente, pues cuando salgan, va a ser el peor castigo de su vida. Darse cuenta de todo lo que está pasando. Claro, que soberbia. O sea, entraron muy confiados. Escuchaba, por ejemplo, a Teo, compañero de Pepe, de Ricardo, que decía que sí entraron un poco soberbios, un poco con esta dinámica de somos los más seguidores. ¿La soberbia les jugó en contra? Pues bueno, creo que en el caso de Pepe, te lo platicará cuando él salga. En mi experiencia, te puedo decir que sí. Y lo dije en la gala y en la post gala y en todo lo que es de la casa de los famosos. Yo sí, yo pequé de soberbia, de un exceso de confianza porque cuando fueron las revelaciones de todas las personalidades que iban a ser los habitantes, yo vi muy fuerte a Ricardo, yo vi muy fuerte a Adrián Marcelo, yo vi muy fuerte a la gente que está en tierra. Entonces, pues por lógica e inteligencia, dices yo voy con ellos porque son los que la gente está apoyando. Pero creo que sí es un tema de soberbia y de arrogancia absoluta. Has visto las declaraciones desde una Chanik Berman diciendo que Adrián Marcelo es un depredador que la manejó a su antojo. Hasta el día de ayer, un André Alegarreta diciendo que quiere pegarle, dijo en el hocico a Adrián Marcelo, literal fue lo que dijo. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de lo que dicen de Adrián Marcelo? Tú eras un aliado de Adrián Marcelo y hoy de sociópata no lo bajan. Pues bueno, creo que cada quien juega a su modo la casa de los famosos. Es un reality, es un juego. Hay un premio de por medio. La gente es capaz de hacer absolutamente todo con tal de ganar ese premio. Creo que señalar a la gente y decirle este tipo de cosas de sociópata y de que es un depredador y todo es igual de delicado que decir que hay bullying. Es igual de delicado que decir que hay acoso. Entonces yo no quiero caer en controversia. Yo no quiero hacer polémica y menos si es algo que no me envuelve a mí en esa historia. Pero creo que es una persona muy inteligente. Es una persona que sabe por dónde llegar y por dónde afectar a las personas mentalmente. Y este juego es 100% mental. ¿Qué opinas de Ricardo y Gomita? A ellos, a diferencia de cómo califican a Adrián Marcelo, a ellos los califican de hipócritas. Finalmente tú convivías con ellos todo el tiempo. ¿Sí crees que hay un poco de hipocresía, que sí están manejando esta bandera? Muy cañón, muy, muy cañón. Esa fue una de las sorpresas no gratas que tuve al salir. Yo confié, yo platicaba con ellos, yo bromeaba con ellos y mira, duermes con el enemigo. Yo lo dije muchas veces, pero no lo vi en ese preciso momento. Es una decepción, Ricardo, y fue una decepción Gomita. Veo que has ido cambiando obviamente tus opiniones, porque una cosa es cómo se vive adentro y otra cosa la que vemos. ¿Has cambiado tu percepción sobre Mayito, sobre Mario Bésares? Creo que me mantengo firme con lo que conocí, con lo que platiqué de Mayito. Es una persona muy divertida, es una persona que tiene muy buenas historias, es una persona que tiene un mensaje que dar. Estoy contento que se le haya podido dar esta segunda oportunidad, porque lo tuvieron en el baúl durante muchos, muchos años. Ha sido castigado por la sociedad y mira, yo justamente un día antes yo le dije tú te vas a ir. Y ahí está un tema de soberbia que por eso me tiene acá afuera, pero contento al mismo tiempo de poder haber compartido con él y de conocerlo y de poderle llamar amigo y compañero dentro del proyecto. Ahorita que decías esto de divertido, ¿no te faltó explotar? Porque yo te he visto y digo, qué buen imitador es. O sea, a Channing Berman la tienes, pero al 100. ¿No te faltó explotar más esa parte divertida para que la gente nos diéramos cuenta que estaba muy cagado cuando imitas? Porque lo haces muy bien, es muy chistoso, la verdad. ¿Sabes qué, Alejandro? Es un tema raro. Creo que todos entraron a la casa con este rollo a la defensiva, con la espada ya desenvainada para cualquier situación y dejamos de lado el tema de divertirnos, de disfrutar. Y yo no tenía los elementos necesarios para podérmela pasar bien cuando todos están al 3-2-1 de explotar y de desatar una pelea. Yo no iba en ese mood, yo no iba en el mood de pelear ni de caer en provocaciones. Yo iba en el plan de pasármela bien, pero es imposible pasártela bien. Solo van a decir, este loco, ¿qué le pasa hablando solo desde el espejo y contando chistes? Claro, claro, claro. Y bueno, tú fuiste un daño colateral del complot. Efectivamente, tú no hubieras salido nominado y seguramente tampoco expulsado. Aunque tú hubieras nominado junto con otros tres o cuatro, no hubieras salido. Es muy probable que lo que afectó fue que eran todos, ¿no? Que todos estaban nominados. ¿Y qué opinas de que siguen haciendo complot? Y pues yo creo que se viene otro castigo porque ahora están con los dedos de las manos poniéndoles nombres y entonces así es el complot. Pues bueno, yo estoy a favor de que se castigue eso. Yo fui una de las personas que señaló que el complot se penalizaba y al final todos iban a ir a la placa. Nadie me hizo caso. Yo tengo experiencia, conozco el juego, sé cómo se hace. A la jefa no se le va absolutamente nada. Y creo que sí, fue un daño colateral, pero de verdad dentro de ese daño colateral fue lo mejor que me pudo haber pasado estar acá afuera y darme cuenta lo antes posible de cómo está la situación. Claro, te iba a preguntar ya por último, porque evidentemente tienes experiencia con la otra casa. ¿Te gustaría volver ahora que viene la All Star en Telemundo? Yo estoy a toda madre. La gente es que ya no me interesaría regresar como un habitante. Creo que mi experiencia aporta mucho más afuera. Puedo ahora sí que criticar porque mucha gente critica sin haber estado dentro de la casa. Entonces, creo que lo disfrutaré mucho más como espectador o como panelista. Eso está súper bien. Te mando un fuerte abrazo. Te deseo mucho éxito en lo que venga. Y por supuesto, como dices tú, creo que saliste a tiempo. Saliste a tiempo porque de alguna manera es una bomba estar ahí adentro ahorita. Yo lo dije la primera semana, la primera semana en un enlace con Diego, le dije, güey, esto es una bomba de tiempo. En cualquier momento, pues va a explotar. Y ya pasó la primera, se está cocinando la segunda, la tercera, la cuarta y muchas más. Ok, ahí está la entrevista con el potro, quien dice que vienen más bombas dentro de la casa de los famosos. Él considera que van a venir más problemas, van a venir más enfrentamientos. Y pues sí, creo que tiene razón. Creo que esto no va a parar. Esto no se va a detener. Y bueno, Adrián Marcelo, Adrián Marcelo, este aparentemente, según lo que ayer comentó Flor Rubio en su programa, pues está siendo que lo quieren rescatar. Su familia lo quiere rescatar. Ahora, ante los ojos de la producción, a pesar de que es consensuado el encierro, él tomó una decisión, él firmó un contrato. Pero evidentemente no hay un argumento legal para que, por ejemplo, él no se comunique con su familia. Ok, a pesar de todo, no hay un argumento legal. Eso no se puede hacer si su familia lo está solicitando. Su familia lo que quiere es que lo quiere rescatar al momento de estar viendo qué está pasando con él y cómo se le están cayendo las vistas en sus canales y cómo está ante la sociedad. La sociedad es un tipo tan rechazado, no es es de las pocas veces que siento que es la mayoría es abrumadora. O sea, no estamos hablando de un 50, 50, de un 60, 40. Yo creo que estamos hablando de un 98, 2, no estamos a ese a ese nivel. Ayer Andrea Legarreta decía que era un psicópata, no? Este Adrián Marcelo, cosa que es muy complicada decirlo, pero pudiera ser, según lo que yo he hablado con gente que sabe sobre el tema, lo que podría tener y a ver si ustedes ahorita que yo se los vaya diciendo Jesús, a ver si les hace sentido que lo que podría tener Adrián Marcelo es un trastorno antisocial de la personalidad. Ok, el trastorno de personalidad antisocial es una enfermedad de salud mental en la cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal. Ok, ignora e ignora los derechos y los sentimientos de los demás. Falta de conciencia, violación y falta de respeto hacia los derechos de los demás. Arrogancia y sentido de la superioridad. Falta de empatía y dificultades para tener relaciones amistosas y sentimentales. Dificultad para soportar un mínimo nivel de estrés o para tolerar el aburrimiento. De forma que las personas que tienen esta condición tienden a actuar de forma impulsiva, generalmente con violencia, como reacción a situación de estrés o apatía. Carácter delictivo, el robo, la agresión, el acoso o la destrucción de bienes son tendencias habituales de una persona con trastorno antisocial de la personalidad. Díganme ustedes si les hace sentido si lo que acabo de decir es Adrián Marcelo. Sí, sí, parece. Algunas cosas. ¿Verdad que sí? Como que sí. Exacto. Entonces, porque ayer Andrea Legarreta puso la palabra psicópata en la boca de la conversación, ¿no? O sea, puso esta palabra tan fuerte, tan directa. Este, nominados anoche en la casa de los famosos fueron Mario, Brigitte, Mariana, Gomita y Arat. Y Arat. Exactamente. Pero, pues ahí sí hubo uno, dos, tres. ¿Que no entraban también Gala y Ricardo? No, porque son cinco nominados. Ah, cinco nominados. Pero si hubiera empate, si hubiera empate Arat, que hubiera empatado Arat con otro o con los tres, hubieran salido los ocho, ¿eh? Ok. Ajá. Ay, yo estaba, yo dije, ay, ya quedó Ricardo, qué felicidad. Y de repente que la de verde dice, no más son estos, mi cielo. Sí, sí, porque Gala Montes, la verdad es que desperdició un voto. Se lo dio a Agustín y Agustín no estaba en la mira de nadie. Y ahora sí que mi Gala andaba fuera del hoyo. Sí, se equivocó muchísimo. O sea, si Gala le hubiera dado un punto, hubiera empatado Ricardo con Arat y hubieran sido tres y tres. Y en cambio, ahora hay cinco. Ahora, hoy se van a pelear por la salvación. Sabine Musié va a pelear por la salvación. Uno de los nominados puede ganar la salvación y automáticamente se salva. O sea, si es el de, si gana el del Cuarto Mar, va a salvar a alguien de ahí o a sí mismo. Exacto. Si es del Cuarto Tierra, va a salvar a Goma o a Mariana, obviamente. Ajá, o ella misma, así que ganará Mariana. O ella misma. Pero entonces alguna de las dos se iría, ¿no? Correcto. Es lo que todo el mundo piensa, ¿eh? Lo que todo el mundo quiere. Sí, es lo que va a pasar. O sea, es muy probable que esto suceda, que el próximo domingo la expulsada sea del equipo Tierra. Gomita o Mariana. Ahora, si hoy se salva alguien de Tierra, ¿no? Pues entonces serían dos y dos, ¿no? Dos mar, dos tierra. Si no, pues quedaría una de, una de tierra y la gente dice, vamos por ella. O sea, de tierra. Sí, vamos a, vamos a sacarla, ¿no? Ah, ok. Ajá. Entonces, así está el asunto. Evidentemente, la de menos votos es Mariana. Sí. Mariana Echeverría, en las encuestas, es la menos querida. Pero con pelito de gato, con nada. O sea, por ejemplo, en la encuesta del Vaya Vaya, que es una de las encuestas que se toman más como referencia, porque como ella, como ella, dale, como él, tiene una página muy poderosa, Vaya Vaya, Gerardo, este, es, sí, ¿verdad? Es cariño. Es cariño. No le dijo al potro, soy Gerardo Escariño, no el pendejo. Sí. Este, como él tiene una página súper poderosa, de muchos seguidores, las encuestas son muy grandes. Entonces, ahí, yo lo que vi es que en el treinta y tantos por ciento tenía Mario, otro treinta y tantos Brigitte, y otro treinta y tantos Arat, y el dos por ciento de los votos en esa encuesta lo tiene Gomita, y el uno por ciento lo tiene Mariana. El uno por ciento. Nada, nada. O sea, cero querida la maestra Canuta. La Canuts. Ajá. O sea, ya se va Mariana, o ya se va la Gomits. Ajá. ¿Quién quieres que se vaya, la Mariana o la Gomits? A mí me gustaría que se fuera Gomita, porque creo, creo que sería menos esperado. Menos esperado. Sí, creo que la creen más fuerte de lo que creen a Mariana fuerte. Pues es que yo no sé cómo, cómo. Porque aparte Gomita le daría un golpe a Ricardo. A Ricardo. Porque son uña y mugre. ¿Tú qué? Entonces tú quieres que se vaya la Gomita. A la idem. Ajá. Y aparte por tramposa con lo de los colores. Ay, bueno. Por tramposa en el juego. Pero pues si Mariana me los tiene muertos de hambre, el cuarto mar. Ah, esa es una, es una hija de. Pero la otra es este, una tramposa también. ¿No? No, más, más, más. Ah, es cochina. La goma juega sucio. Para jugar es juega sucio. Exacto, la goma juega sucio. Este, que anoche, pues, de repente cuando ya terminaron las nominaciones era, se están peleando, se están peleando, Sabine y Gomita. Porque Sabine Musiem, o sea, Sabine no nominó a nadie del equipo tierra, ¿no? O sea, Sabine no se metió con nadie del equipo tierra y aún así recibió reclamos y aún así le decían, es que no te sentimos que vas por el mismo lugar. A ver, señores, la pobre Sabine, y ya lo he explicado, tiene un problema neurológico. Y entonces ella misma les dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo de verdad me hago bolas. O sea, no puedo como entender para dónde van las nominaciones y para dónde va el juego. Dice, hace rato me fui allá al cuarto ese que usan como para fumar. Dice, me fui a ese cuarto y ahí estaba yo. A ver, Adrián nominaría a este. Mariana a estos dos. Y en el tercero me quedé, dice Sabine, porque se me va el rollo. Entonces mejor que le pregunte a Adrián, Adrián, ¿por cuál voto? Pues porque es complot. No puede. Quedaría nominada. No podría. Ajá, exactamente. No podría preguntar así. Entonces tiene como que quiere adivinar, pero realmente ya no nominó a su equipo. Y entonces me parecía como unos comentarios medio absurdos. Y entonces Sabine. Es que aparte la goma también como que trae barrio y como que tira fregazos. Lo dice muy rudo. Muy ruda. Sí, entonces hace cuenta que Sabine empieza a llorar. Y lo dice, es que estoy muy nerviosa. Y luego va Ricardo y le dice, pues también, también gomita, porque ella está nominada. Ella sí está nominada. Qué montonero ese también, eh. Qué montonero. Nomás porque se salvó por un pelito de gato. Si no. Exacto. Si no, pues también estaba en la cuerdita. Ay, no. La verdad es que esta pelea fue bastante tremenda porque Sabine estaba muy afectada. Y a mí la verdad se me hicieron tan injustos con Sabine. Dice yo, a ver, queda de más. Y ella le dio a los dos hombres que le hubiera dado a las dos mujeres. De todos modos están nominados el tres de cuatro tierras. Sí, pero digo, mar. Gomita anda ardida porque está nominada, obviamente. Exacto. Y no ve que ella es una tramposa cochina de lo peor, ¿no? Ahora, este, hablando de otras cosas, ¿qué crees? No, no sé. Te tengo una noticia de último momento. Échale, suéltale. ¿Cómo están, Faldelludos? Pues aquí para invitarlos al nuevo reto Keto 28 días 2.0. Este reto Keto es nuevecito. Este es principalmente para la gente que subió de peso en vacaciones, unos tres, cinco kilos, si quiere bajarlos de volada. Y para ti que quieres bajar la pancita, bajar la lonja, marcar el abdomen, créeme que te va a servir. Es un reto estricto. Es prácticamente casi nada de carbos, principalmente proteínas y grasas. Así que para muchos es el reto ideal. Solamente 28 días. Resultados asegurados. De verdad, mándame WhatsApp, por favor. Gracias, Alex. Gracias, Chuy. Y ya saben, reto Keto 28 días 2.0. Solo para disciplinados y para ganadores. Ahí está el teléfono de los Yuki 5551-03-8721. Ahí les explicó él toda la dinámica. Pues fíjate que yo sí me ando animando porque ya hice la dieta Keto una vez y sí me funcionó. Pues date. Pues sí, como que le voy a hablar a los Yuki. ¿Cuál es el teléfono? Ah, mira, aquí está. Ponlo otra vez porque no me quedó. El teléfono es el 5551-03-8721. Y continuando con la casa de los famosos. Mira, Ana Breda Contreras se sigue poniendo bien intensa. Lee lo que escribió. ¿Qué aprendimos hoy? Si eres mierda, miércoles, está mal. Pero te salvas si eres vato. De Adrián no va a estar hablando, ¿no? A las traicioneras nadie las quiere. De plano nunca te salvas si eres mujer joven, alegre y bonita. Escuchen a sus menores. Hay tíos que aunque la rieguen los vamos a querer. O sea, Mayo y... Y Arat. Y Arat. Ajá. Hay que creer más en uno mismo. Ok, eso es lo que Ana Breda Contreras aprendió. Oye, yo creo que no tiene proyecto ahorita porque está bien metida en la casa. Se me hace que sí los ve 24-7 porque los tiene como muy ubicados, ¿no? De todas las, este, ¿cómo se dice? Personalidades. Y mira, defendió a Gala Montes. Ya ves que Sian Chong dijo que qué onda con Gala, que Gala no había estudiado, que qué bárbara, que no sabía nada. Y entonces le dice, trabaja desde los seis años, señores. ¿Qué más estudios quieren? Y tiene una carrera exitosa a diferencia de otros que estudiaron y no ejercen. Ejercen y menos que tienen ética. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pues sí, pues sí. Otra vez de Adrián Marcelo no vas a estar hablando. Mira, dice Karen Peña en tierra, o sea, en el equipo tierra. Ya se pusieron de acuerdo que si gana la salvación salvarán a Gomita, a excepción de que la gane Mariana. Pero pues eso también no se puede hacer, ¿no? No pueden decir a quién van a salvar. No, no, pero como no saben a quién, o sea, la persona cuando ya tiene el beneficio no lo puede decir. Pero antes sí se pueden poner de acuerdo. O sea, como ahorita no saben, no saben que realmente la tienen. O sea, como hoy se decide si es Sabine a partir del momento en que gane. Si es Sabine o es Ricardo, una de las personas no puede decir. Ok, ok. Ajá, es a partir de ahí. Oye, y luego fíjate. ¿Cómo tiene requisitos esa casa? Es medio confusa de repente, ¿no? Sí, de repente dices, ah, caray. Te hace bolas uno. Oye, y luego, por ejemplo, Adrián Marcelo. Fíjate, Adrián Marcelo, pues va contando cosas medio random que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Cosas que uno dice, ah, caray. O sea, entiendes un poco, no, no, obviamente no justificas jamás las agresiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, para mi sorpresa, y lo debo de decir, para mí fue una sorpresa muy desagradable ver en el grupo de Facebook ciertas personas que se van y realmente lo defienden de una manera tremenda. Brutal. Es que, pero, a ver, yo entiendo que todos podamos tener un punto de vista diferente, pero tú no puedes estar defendiendo públicamente a alguien que ha amenazado con aventarle agua caliente a Brigitte, ¿no? No. A alguien que ha dicho, le voy a pegar a una mujer y no me importa irme detenido de aquí, ¿no? O sea, no puedes, porque eso es agresión. Y si tú públicamente defiendes esto, tú quieres decir que eres igual o peor, ¿no? Porque estás comulgando con un discurso muy violento. Y él no ha sido un discurso, porque la gente dice, es que es humor negro, pero yo no lo veo que está dando un stand-up, ¿no? No está haciendo un show. No, o sea, yo no veo que nos digan, miren, a partir de ahorita todo lo que diga es comedia, ¿no? No, esto es un show de convivencia y de realidad. Y en esa convivencia es donde se han aventado estas cosas. Ahora, fíjate, ayer contó que pues fue prácticamente abusado, pues, a una muy corta edad por su nana, por su niñera. Que él recuerda, esta conversación la tuvo, que él recuerda, tiene imágenes en su mente de, este, acariciándola. Él a ella. Ajá, por orden, obviamente, de ella. Por orden de ella, claro. Exacto, que después hasta esta mujer, hasta la terminaron corriendo, porque el hermano era mayor, el hermano de Adrián, y el hermano, obviamente, al ir a un, teniendo más edad, pum, puso un alto. Y llegó un momento en el que se reveló y dijo, ya no más violencia en esta casa, ¿no? Y entonces la corrieron y se llevó joyas y se llevó cosas, aparte. O sea, que de lo peorcito la niñera, ¿eh? De lo peorcito. Y luego también contó, bueno, esta parte no la contó ahí, sino la contó antes en un programa con Jordi. Algo muy random, muy extraño, que la gente ha empezado a revivir esta declaración. Tú sabes que ahorita están reviviendo el pasado de Mariana, el pasado de Ricardo, el pasado de Adrián, y entonces reviven cómo Adrián cuenta que cuando él vivía todavía con sus padres, él empezaba a llevar a mujeres para tener intimidad con ellas, y el papá de él las veía en las cámaras cuando iban saliendo de la casa y las calificaba. Ah, es un ocho, ahí es un nueve, ahí es un cinco. Ahora sí te pasaste, te metiste con una tres. Qué cosa tan extraña, ¿no? O sea, como que, no sé, nunca había escuchado una anécdota igual. O sea, que tu papá califique a las parejas que vas teniendo en la intimidad. Sí, está raro. Es una cosa muy random. Y eso lo dijo con Jordi Rosado. Y entonces reviven esto, lo vuelven viral de nuevo. Y empiezan los cuestionamientos de por qué estas actitudes de Adrián Marcelo. ¿Por qué de alguna manera cosifica a la mujer? Porque si estás hablando de que tu propio papá te va calificando a tus mujeres, pues cosificas. Ahí está. Dice Adrián Marcelo, debería ser castigado por el gobierno mexicano. Casi tres mil votos. Exageré, exageré. Son dos mil quinientos. Dice el sesenta y uno por ciento que sí. El treinta y tres por ciento dice que hay cosas más importantes. El cero por ciento dice que Adrián es inocente. No sé de qué, pero es inocente. Y el seis por ciento dice que no. Que no debería de ser castigado por el gobierno. Oye, luego que Adrián Marcelo dice que se irá Brigitte o que se irá Mario. Dice Adrián Marcelo que con Brigitte nadie está empatizando, ni con la historia que sufrió. Ah, pero pues él está adentro, no está afuera. Afuera tenemos otros datos. Sí, él no sabe. No tiene idea. Es muy diferente lo que viven allá adentro, lo que se está viviendo afuera. Entonces él dice que va a salir Brigitte o que va a salir Mario. Pues vaya sorpresa que se va a llevar el domingo. Y si va, pues es que ya leíste la encuesta, no del vaya vaya. Sí, sí, sí. Ahora fíjate, Shanik Berman acaba de declarar en el programa de radio de Jordi Rosado que su este vaya su engaño. El cómo vivió engañada sobre Adrián Marcelo todavía fuera de la casa. Continuaba con el con el coco wash. Continuaba con con las mentiras porque dice que bueno, se va a su casa, su familia le empieza a decir oye, mira, te utilizó, mira, se burló de la muerte de tu hijo, mira, se burló de esto, mira, ta, 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 ta. Dijo claramente que te estaba manipulando y ok. Y ya como que lo empieza a razonar y dice va. Y luego al siguiente día le dice a la hija, oye, Carla, entonces ya no vamos a hacer un programa Adrián y yo. Oye, ya no podríamos hacer un programa Adrián y yo. Esto es que Carla voltea a la hija de Shanik y le dice mamá, de verdad, mamá, o sea, mamá reacciona a tu hijo. Mamá reacciona. Este hombre te odia. Este hombre no te quiere. Este hombre dijo que te manipulaba y tú quieres trabajar con él. Neta, mamá. Dice que casi, casi así de estrujar, eh. Así de reacción a Shanik. Shanik, porque ella continuaba con la posibilidad en su mente de trabajar con Adrián Marcelo. Ok. ¿Cómo ves? Pues sí, todavía tenía el, ¿cómo se llama? El síndrome de Estocolmo. Pues algo así, ¿no? O sea. Agradecida con su captor. Pues era como Gloria Trevi, ¿no? Con Andrade que duró muchos años con él, todavía con, defendiéndolo. ¿Vas de cuenta? Pues es que todos vimos que a Shanik como que no le gira mucho, ¿no? Como que tiene una edad menor a la que. Sí. A la que vemos. Exacto. En su cara. Sí, pues ella quería seguir trabajando con, con Adrián Marcelo. Y luego ayer, Nicola Porchela estaba en un en vivo y señaló que los fans de Adrián Marcelo estaban queriendo ir a tumbarle su en vivo a Instagram. Que los fans de Adrián Marcelo se estaban organizando en Telegram. Ahí es donde se organizan más, ¿no? Los fandom ahorita. Sobre todo de la casa de los famosos. No sé por qué, pero ahí se organizan mucho. Y entonces estaban muy organizados. Y cuando empezó Nicola Porchela a hacer su en vivo, los fans de Adrián empezaron a decir, miren, vamos a denunciarle ahorita el en vivo en Instagram. Y es que dicen que los, los en vivos de Instagram, si los denuncian, sí puede afectar la cuenta. O sea, es una plataforma que en ese sentido yo siento que es un gran error, que deberían de estar mucho más, este, blindados, como YouTube, por ejemplo, que entendió que las denuncias no. Porque al final de cuentas, todo mundo tiene haters, ¿no? Y en este caso, Nicola Porchela no estaba rompiendo las reglas de la comunidad de Instagram. Era simplemente que lo quería molestar el fandom de Adrián, que es muy distinto, ¿no? Y bueno, pues Nicola se encargó de denunciarlo. No, y ahora ya andan diciendo que hasta... Ah, pero estamos hablando de Adrián Marcelo, ¿verdad? Ay, ya estoy como Chanique, revolviendo las peras con las masas. No, es que en la mañana dijo que, dijo Wendy que ya, Agustín ya no tiene casa. Ay, Dios. No, con esas palabras, ¿no? O sea, ya no van a ser roomies. Que les preguntó Andrea que si van a seguir siendo roomies y que, y Wendy dijo que, que Nicola dijo, no, que nada más vamos a hacer dos. Mira, vamos a escuchar esto de Wendy que lo dijo ayer, porque el pleito ha sido con la, con la ropa, ¿no? Ajá. De que si le mandan la ropa a Agustín, que si Nicola se quedó con el dinero de Agustín, que si le robó. Les dije que Agustín no quiso pagarle al stylist. Él no estuviera batallando ahorita por nada de ropa, porque el stylist le iba a cobrar cierta cantidad por semana para mandarle. Él no quiso. ¿Por qué no les platica eso en la casa? ¿Por qué no? Y se, y Nicola agarró dinero del que Agustín le dejó un dinero guardado a Nicola. Entonces Nicola dijo, pues ni modo, para que tenga ropa, vayan a comprarle ropa y le agarra de su dinero de Agustín, les da y le llevan la ropa y no le gusta la ropa. Todo eso no hubiese pasado, no hubiera hecho coraje que no le guste la ropa. No hubiera hecho coraje que no le guste la ropa de las galas. Si él hubiese pagado un stylist desde que entró a la casa, el stylist se le acercó y le dijo que él le cobraba tanto y él no quiso con ningún stylist porque quería colaboración. Ya, ese es el pedo. Entonces no vengan a chingarle, no vengan a chingarle a Nicola que por culpa del que mal amigo. Espérame que me ha tomado una foto. Ay, me perro. Gracias. Tráfico. Ay, ya en el tráfico ya he hecho todo, hermana, como 20 likes. Oye, les cuento que entonces dejen de chingarle a Nicola, que mal amigo, que por qué no le manda ropa, que por... Ah, sí, aquí está esto. Está la realidad. Él no quiso pagarle un stylist a Agustín, como tres stylists le hablaron que si querían que le cobraban... Ok, entonces Wendy Guevara defiende a Nicola Porchela una vez más diciendo que el culpable de la situación de la ropa es el propio Agustín, quien no llegó a un acuerdo con personas que le podrían estar mandando el vestuario porque lo quería por un intercambio, no quería pagar. Y que el dinero que dejó sí lo han utilizado de mandarle ropa, pero pues esa ropa no le gustó. Mira. Ajá. Yo lo que veo aquí es quédate con quien te defienda como Wendy defiende a Nicola. Sí. Y luego ya han hecho como un equipo extra de la casa, ¿no? El team infiernito en Wendy y Nicola contra Agustín, porque, ah, cómo lo han atacado. Sí, la verdad es que hemos visto que sus relaciones es muy... Pues son muy unidos, ¿no? Muy cercana. Pero, ¿qué habrá hecho Agustín para que lo odien tanto? Es mi pregunta. Pues no sé. Porque en cada oportunidad que hablan de él, le dan a la yugular, le dan a matar. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, y luego ayer, pues finalmente hubo fraude, ¿no? Adentro de la casa de los famosos, porque hubo complot. Hay unas imágenes de Sian Shonk haciendo ciertas señas con los dedos. Ya ves que ahora los dedos significan los nombres de los habitantes, ¿no? Este es uno, este es otro. Él hacía señas cuando estaban en la sala diciendo a quién iba a nominar, pero pues la jefa está ciega. Pero sí se cumplió el complot. Mira, no sé si como tal, es que no nos han pasado exactamente cuántos puntos iban a repartir. O sea, sí se pusieron de acuerdo antes. Se sabe que hay un acuerdo entre los dedos, ¿no? Ahora, Sabine Moussie es la única que no lo respetó, por eso le estaban reclamando. Pues no lo respetó porque no la entendió. Exacto, entonces por eso le están reclamando porque ella no nominó a las mujeres como ellos hubieran querido y se fueron por los hombres. Entonces, no sé cómo estuvo el asunto total de que ayer Sian Shonk ahí en la sala, mientras estaba la nominación, él no sé a quién le estaba haciendo señas, diciéndole sus deditos. Yo vi el video donde estaba con los deditos de, ay, este, dos, así le hacía y lo hay. Pues es que la producción usa eso del complot a su conveniencia, ¿no? Sí. Cuando necesitan, cuando quieren rating, pues lo usan y cuando no se hacen patos. Lo curioso es que en el programa hoy hablaron de ese complot, en Cuéntamelo ya hablaron de ese complot, pero como yo les he explicado en otras ocasiones, finalmente los que toman las decisiones son los de Endemol. Ellos no son Televisa. O sea, Endemol es una cosa, Televisa es otra cosa. En Televisa sí están evidenciando los complot. O sea, en Televisa, en sus programas de entretenimiento, que son dos, cuéntamelo ya, y hoy ahí la misma Galilea, que es titular de la casa, lo dijo. ¿Qué onda con este complot? La jefa se debe de dar cuenta. Y pues no pasa nada. Ahora, yo creo que con la presión que se está haciendo, pues al mínimo lo que tendrían que hacer es quitarle la inmunidad a Cian y nominado automático por haber hecho esos movimientos de dedos anoche. ¿No? Porque anoche ya obviamente ya no estaba nominado, no iba a estar nominado, pero si ayer estaba haciendo esas señas, hoy podrían castigarlo. Creo. Es un reflejo de nuestra justicia, ¿no te parece? Pues sí. Lo que se ve en la casa de los famosos, lo vemos muy seguido, injusticias pasan. Todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo. Bueno, ahora vamos hablando de este reflejo y lo que es esta nota del día. Y es que hoy un reportero en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues fue, se atrevió a ir a preguntarle sobre la casa de los famosos, sobre el caso de Adrián Marcelo, sobre la violencia contra las mujeres, sobre la Secretaría de las Mujeres, dando un comunicado, ¿no? ¿Y qué dijo el presidente? Ahí te va lo que dijo. La verdad es que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades y si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora. El mandatario no profundizó en detalles sobre los polémicos comentarios que Adrián Marcelo ha lanzado en contra de sus compañeras, específicamente Gala Montes y Brigitte Bozzo, pero dejó entrever que el contenido del programa sería responsabilidad directa de la producción y aseguró que el público tiene el derecho de ver o no un programa de televisión. Estamos en un momento en que la gente está muy consciente de lo que se vale la pena ver o escuchar o de lo que no vale la pena ver o escuchar. Somos libres. Miren lo que hacen con el presidente de México. Imagínense lo que es difundir por todo el mundo el mensaje de narcopresidente y no pasa nada, dijo Andrés Manuel. Asimismo, comentó que los dueños de Televisa deberían tomar cartas en el asunto, autolimitarse por cuestiones de decencia, de ética. Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa, porque ni modo que estén permitiendo vulgaridades, presiones tóxicas o insultos. Eso depende de ello y que no haya censura. AMLO pidió a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Mujeres no se pronuncien al respecto. Más que una censura de una oficina o de un gobierno son los ciudadanos los que tienen que decidir. Durante la misma conferencia, el presidente de México comentó que probablemente la Rosa de Guadalupe es lo más exitoso en la casa de la casa, es más exitoso que la casa de los famosos. Ah, ya. Dice, hay una especie de telenovela, tampoco la he visto, que se llama La Rosa de Guadalupe. Esa es la que tiene más rating, pero no sé cómo está en relación con la casa. Yo en las encuestas veo bien colocado a La Rosa de Guadalupe. Híjole, pues, Pati Chapovi, cuida de la silla, porque nuestro presidente va a estar desempleado en unos meses más y como que sí le gusta la farándula. Pues sí, porque aunque dice que no lo ha visto, pero bien que tiene una opinión. Sí puede. A ver, ya me póngame mi programa. Pues aparte es una franquicia que tiene en México más de 20 años. Primero se llamaba Big Brother y es la misma gata nomás que revolcada, ¿no? Entonces, yo no creo que a lo largo de 20 años no haya visto un Big Brother o una casa de los famosos. Eso sería, pues, ¿dónde vive? ¿No? ¿O en qué mundo? Pero, pues, aparte tampoco se necesitan tres dedos de frente para saber de qué se trata la casa de los famosos, ¿no? Se encierran a tres tipos, diez, quince, a pelearse y a decirse de barbaridad y media. Eso se trata. Pero estás de acuerdo con la postura de que finalmente lo deja a la decisión de la audiencia. O sea, lo que dice es somos libres y si tú no, si a ti no te gusta y si tú estás enojado... Lo que sí no estoy de acuerdo... Deja de verlo. Lo que sí no estoy de acuerdo de nuestro presidente es que dijo que la secretaría y las mujeres no se manifiesten. Entonces, ¿quién se va a manifestar? Exacto. Porque al final, aunque la televisión, en este caso específicamente, Televisa, La Casa, Canal Las Estrellas, no es una televisión educativa y no es la idea, yo lo que creo es que sí mandan un mensaje, ¿no? Ayer decían en el grupo de Facebook, te digo que me impresionó ver esos mensajes de que Adrián Marcelo es un showman. Pero yo digo, entonces un showman, como lo llaman, ¿tiene que violentar a las mujeres? Como en este caso lo ha hecho. No, no, bueno, eso no está fuera de discusión. Ajá. Entonces, ahí está la razón del por qué la Secretaría de las Mujeres se manifiesta, porque masivamente se está hablando de un tema que les incumbe. Ajá. Quieras o no, sí les incumbe, ¿no? Porque están en la pantalla. Está frente a todos esta situación, lo que ha hecho Adrián Marcelo. Alguien en la mañana me decía que considera que Adrián Marcelo, pues a lo mejor tendrá que reconsiderar y replantearse hasta su residencia, ¿no? Porque él hace contenido en la calle. Él todo el tiempo está haciendo encuestas en la calle. Él todo el tiempo está conviviendo con la gente face to face. ¿Qué va a pasar en el primer reportaje que salga a hacer? ¿Cuánta gente habrá que lo apoye o no? Hay un meme que podría tomarse a un chiste, pero que yo digo que no lo es. No puede ser un chiste por el tema que se está tocando. Es decir, el meme donde está Galamontes con el Señor de los Cielos, Rafael Amaya, y que dicen se les está olvidando quién es el pap de quien es hija Galamontes, ¿no? Ah, claro. Es un chiste, pero a ver, Jesús, ¿cuántas personas no tienen esta educación para discernir entre la verdad y la mentira de la televisión? Sí, claro. Entonces, estamos hablando... ¿Cuántos menores de edad, no? Que ven la tele y que ven todo tipo de programas y no tienen la pues la madurez de decir, ay, pues es ficción. Claro. No es hija de ese señor. Y estamos hablando de un país que está en una narcocultura constante. Yo vi, yo vi, por ejemplo, que en los primeros mensajes, los primeros ataques que le pasaron a Galamontes dentro de la casa, Nathanael Cano fue y puso, déjenme, pasa mi morrita. Ajá. Así. Todos los seguidores de Nathanael Cano y los seguidores de la serie y todo ese mundo que es parte de... O sea, yo sí me hago la pregunta, ¿qué tan bien puede estar la seguridad de un Adrián Marcelo al salir de la casa después de esto que se ha vuelto como algo muy personal entre la audiencia? Pues no sé, pero yo veo a Adrián Marcelo y salgo corriendo. No, me va a derrumbar mi autoestima en tres segundos en dos palabras. Te va a diagnosticar. En dos palabras, me hace pedazos, me hace pedazos. Imagínate que te diagnostique Adrián Marcelo. No, gracias. El triunfador soy dice que se vaya la goma a la goma. Y bueno, ok. Rimo, rimo. Dice Abigail, hola Abigail, nos dan a 129 pesos, te denche gracias. Gracias Abigail. Nicola dijo que Agustín tiene poca ropa porque llevó marcas y se las quitaron al entrar a la casa, pero se lo advirtieron. Sí, no pueden llevar logotipos. Ah, marcas, ok. Sí, o sea, por ejemplo, yo que traigo ahorita esta playera, aquí está. Esto no podría llevarlo. El rico siempre mirando el pobre. Esto no podría llevarlo yo. O sea, en la casa los famosos me dirían, no, esta no entra. No, porque le tendrían que estar poniendo marca de agua tapándole cada tres segundos, no se puede. Exacto. Y entonces con la ropa deportiva, ¿cómo se hace? Tampoco pueden. Tiene que ser lisa, sin logo. Ya, right, ok. Entonces por eso tiene menos ropa el pobre hombre. yo sí podría entrar porque pues, ¿cuál es marca? Coppel. Coppel no es una marca de ropa. ¿No? No. Ah, no, entonces sí. Coppel es una tienda. ¿cuándo fuera del hoyo entonces? Pues está bonita tu camisa, ladrón. Me la regalaron. ¿Dónde la conseguiste? Me la regalaron. Te la regalaron. Sí, mis amigos. Vámonos. ¿Qué hubo, eh? Yo quiero esos amigos. No sean ridículos, es un programa, todos se lo toman personal, dice Millón que Azteca, hay Millón que, pues sí, pues sí somos intensos los mexicanos. Exacto, pero es un programa que justo está hecho para eso. O sea, si, si tú no lo has entendido de esa manera, pues deberías entenderlo. O sea, debes de entenderlo. está hecho para eso, es un experimento social, así como, como lo estás escuchando. Entonces, la sociedad se involucra, tiene, acuérdense que hay dos cosas que son, que, que tienen que pasar sí o sí. La nominación y la salvación de la sociedad. La sociedad salva, entonces está involucrada. O no, no hay manera que no te involucres. Dicen que tuvo más votos que la pasada elección, ¿no? Claro. Pues claro, pues nada más le picas un dedo, no te tenías que levantar a, a las tres, cinco de la mañana. Ni tener una credencial vigente. Y que ahora sí hubo filas en estas elecciones. Ni tener una credencial vigente. O sea, son una serie de requisitos. Aparte, todo mundo tenemos un celular. Que así fueran las elecciones, qué padre, ¿no? Pues sí, pues como en Estados Unidos cada vez son más fáciles, más prácticas. por correo. Ajá. La jefa duerme más que el panfilo, dice la princesa sucia. Esa frase está bien. Sí, sí, está bien jetona la jefa, ¿verdad? Ay, no, pues duerme cuando le conviene, cuando le conviene. Eso es verdad. Pues hoy, hoy es el día de la, de la salvación, pero bueno, tenemos encuesta, ¿no? Sí, tenemos una encuesta. Está bien padre, Alex. Dice, Adrián Marcelo debería ser castigado por el gobierno de México. Pues el 61% dice que sí, que a la silla eléctrica. Ok. Ay Dios. El 33% dice que hay más cosas importantes. Ok. Y luego el 6% dice que no y el 0% dice que Adrián es inocente. ¿El 0%? El 0%. Entonces, entonces en nuestra encuesta en vivo ha ganado el que el gobierno sí tendría que castigar a Adrián Marcelo. Si nos están viendo grabados, pongan su comentario en la, acá abajito. Y a ver, dice Mercy producer, ¿por qué me ignoras? Poncho te dijo que ya está arreglado, va a salir Mariana. Y yo, ¿dónde me pongo? Y porque la ignoras, dice. No te había visto, mi Mercy. Ya que salió en verde. Ay, mira la Mercy. Que ya va, perdón, que va a estar arreglado, va a salir Mariana. Un abrazo a Ponchote. Saludos al Ponchote. Pues la lista esta, gedionda que circula, dice que sale Mariana, ¿no? Sale Mariana, le creyó el Ponchote a la lista. Yo creo. Pues el domingo lo vamos a saber. Claro. Y sale, pues órale, el Ponchote. Le pondremos una veladora. Pero todavía hay como muchas cosas que decidir, ¿no? ¿Cómo de qué? Sí, la salvación. Ah, para empezar. Bueno. O sea, si está nominada para el domingo, creo que así se va. Fuera Mariana, dicen por ahí. Pero la salvación. Pero pues no se podría ir alguien del grupo Mar, pregunto yo inocentemente, porque también se vale. No. ¿Por qué? Por la encuesta. Porque en este momento, todas las encuestas los arrojan a un voto muy grande. Están muy separados. O sea, la gente de verdad están con ellos. Pero la otra vez no, Potro no estaba en el panorama y fue el que salió. Porque se nos olvidó. Ah, mira. Y eran 13 nominados. Vamos con este comunicado que escribieron los de Televisa a raíz de las declaraciones de este del del presidente. Ajá. Porque ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió y dijo, pues que ni es tan exitosa la casa de los famosos, que es más exitosa la rosa de Guadalupe. Así dijo que para él mi rating tiene. Y entonces Televisa dice, A ver, presidente. Y dijeron esto. A ver, la casa de los famosos México es el suceso mediático, presidente, más relevante de la historia del país. ¿Qué le pasa? Casi, casi. Sí, sí, sí. En Televisa Univisión estamos agradecidos, sorprendidos con el enorme interés que la casa de los famosos está generando en la sociedad mexicana. Los principales métricas hasta el momento son más de 6.5 mil millones de reproducciones. Jesús del huerto. Vídeo en redes en tan solo tres semanas de la temporada, convirtiéndola en el programa con más video views en la historia de México. Lo que te decía hace rato, la Wendy sabe estar infartada. Sí, porque ya, ya la desbancaron. Ya, ya no, ya no eres la, la más. Ya no es la beba. Taquillera. Ya no es la beba. No, sí, sigue siendo, pero ya no es la más taquillera. No, ahora la beba es Shonic. La beba es Shani. No, la beba. No la ves, es una beba, Shani. La beba es gomita. Ay, cállate, asco. Ay, no. Ya, ya no digas esas palabras. no, no, no. Bueno, esto es 30% más audiencia de la que tuvo la Casa de los Famosos México 2023 durante toda su transmisión. Virgen de los Frijoles. Tan solo la eliminación del domingo pasado, donde sacaron a otro, se registraron más de 35 millones de vistas del público auditados por terceros. Tómala la academia. Ok. La Casa de los Famosos México es un hito audiovisual y fenómeno social nunca antes visto en la televisión mexicana y en las plataformas digitales. Ay, Dios mío. Agradecemos a la audiencia y bla, bla, bla. Bueno, ya vienen todos los, así como que las. Sí, o sea, de que el presidente está en otro mundo, según lo que le dice Televisa, ¿no? Televisa le está diciendo, presidente, yo tengo otros datos. Exacto, y te tumbo el evento, y ese es el programa más. Y haga la mañanera. El programa más exitoso en la historia de este país. Al que la mañanera. Bueno, ahí está Televisa, que tienen derecho a defenderse. Otra que escribió un mensaje, no tan extenso, ni tan dramático, pero hablando de Agustín, porque recordemos que ahí, dentro de la casa, sí, hay, hay, hay alguien que se llama Agustín, sí, si no, casi no da contenido. Todavía está. Sí, todavía está. Pero ahí está. Se la lleva untándose crema, mirándose al espejo. Al lado del refri. Al lado del refri. Al lado del refri. Se llama Agustín. Ándale. Y entonces Isabel Mado, que le tocó estar en un concurso de baile con él, escribió, espero que ahora entiendan por qué no había química en el baile. Y si les contara todo lo que me dijo, lo odiarían más. Pero soy una dama y no pienso hablar, porque no me gusta hablar mal de la gente, aunque me hagan daño. Dios siempre pone a la gente en su lugar, dijo Isabel Mado. Así que doña Ema, pídele perdón a Isabel. Ay, Dios mío. No. ¿Cómo no las hizo también pedacitos? Sí, sí. Sí, 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 es que estoy recordando aquel chiste tuyo. Ah, no, algo se me vino a la mente. Y entonces, este, Isabel Mado, pues le manda este mensajito a, a, sobre Agustín. O sea, ¿qué le habrá dicho? Es que dicen que Agustín sí es muy patán. Muy. Lo he dicho por doña Isabel. Muy patán. Entonces, pues no sé. Que fíjate, Rewind, ahorita que hablábamos de Anabel y Pati Navidad, que la hizo, también pedacitos. Isabel Mado salió bien librada en el libro, porque la pone como la que no quiso recibir, que siempre iba con su mamá. Recibir dinero, por supuesto. Sí. Que iba con su mamá y que les dijo, no, muchas gracias, soy modelo y actriz. Y también a Pati Navidad no la puso tan mal. Es que la puso en tres partes del libro. En una la pone como reina, donde le dijo no al, al Barbas. Al Barbas. Y en las otras dos, como que era novia de un futbolista, es lo que le encanijó a Pati Navidad. Exacto. En realidad, o sea, mal, ahorita todo lo que está diciendo de Belinda, mal, todo lo que está diciendo de, este, de Ninel Conde, de Galilea. Sí, de todo. A esa sí, ¿no? A esa sí la estundió. Este, imagínate que las hubiera puesto como ella, no, a mi Pati baila desgreña. Sí, ¿a dónde está? ¿Dónde está esa desgraciada? ¿Dónde está esa vieja? ¿Y Anabel qué? Pues me enterró ni nada. Ah, la de periodista. Ok, va. Gala y Agustín hablaron de Isabel en la casa, y Gala dijo, esa vieja es insoportable, porque como estuvieron las dos en vivir de amor. ¿Quién? Gala y... Gala y Agustín hablaron mal de, este... Agustín estuvo en vivir de amor. No, Isabel Mado. Ah. Gala y Agustín hablaron mal de Isabel Mado, él por hoy, y Gala por haber estado en la novela con ella, y dijo que la... A cada una por separado. esa vieja es insoportable. Oye, por cierto, esta Gala Montes, al principio, adoraba a la Agustín, Hasta lo salvó. Ah, sí. Y ahora dice que es la popó del perico. Ah, pues es que siempre se puede recular para atrás. Pues reculó. Pues reculó. Reculó. ¿Y qué anda con Karime? Pues se andan haciendo ojitos. Ah, ok. Y ahora sí. No, no Agustín, no Agustín, sino Gala. Y hasta les pusieron un nombre, ya ves que le ponen... Ah, ¿cómo se llaman? Garime. ¿Cómo? Garime. Garime. Gala, dime, Garime. Pues ya vi el otro día, vi unas manetetitas así, y me recordó la canción de Nato Roja, ¿no? Nada tiene de especial. Dos mujeres que se dan la mano. esa canción está... Sí, me recordó. Me lo recriteó. Ni siquiera me atrevería a toser. Ajá. Ay, qué rola tan padre. Miro labio a labio en el salón. Qué padre. Yo creo que es la mejor rola que se ha hecho de mujeres enamoradas. Bueno, y luego, este, vamos, ay, no tú ahorita, Adrián Mercedes, espérate. Vamos con la loba. Ahorita vamos contigo. No, Ricardo. Ricardo. A ver, que sí lo va a demandar este David Ortega, este actor de La Rosa de Guadalupe, porque acuérdate que Ricardo dijo que cobraba la caricia, ¿no? Sí, claro. Y muy cara, ¿eh? Muy cara. Y entonces él dice, ¿qué? Yo la regalo, no la cobro, ¿no? Algo que la regala. Pues como todos, o la mayoría, pues la mayoría regalamos la caricia. No, en ese ambiente la mayoría no. Ah, no, en ese ambiente no, sí es cierto. Tienes razón. Reculo, reculo, reculo. Fuera del hoyo. Sí, sí, sí. Y entonces, este, Ricardo parece que cuando salga lo va a estar esperando la patrulla. Lo va a estar esperando mi Brenda Besares para darle sus cachetadas y su demanda. Ajá. Y lo va a estar esperando este David Ortega. Y lo va a estar esperando Teo para decirle ya no. ¿Sabes también quién lo va a estar esperando? ¿Quién? La bola de fans de, de, de la India que consiguió. ¿Cuál India? Pues acuérdate que ahora ya es muy famoso en la India. En Arabia y en la India. Ajá. Pues, pues serán este que. Donde no, donde. A ver, ¿de qué estamos hablando? No nos van a entender. A ver, les desglose el tema. Les vamos a explicar el chiste. Es que resulta que Ricardo Peralta, para que no le bajen sus seguidores, le han estado comprando seguidores. Bots. En Instagram. Y entonces le compran sus seguidores, pero no son latinos, no hablan español, sino que son de países muy lejanos. Imagínate, tienen fans en Arabia Saudita y en la India. Y ahí lo van a estar esperando afuera de la casa. Ah, ok. Sí, para aplaudirle su excelente labor dentro de la casa de los famosos. Cómo me dan ternura en la casa. No, mírenme a mí, yo estoy bien fuerte. Si supieran. Y este ridículo inventado diciendo México, ayúdenme México. Voten por la goma. Voten por no sé qué. Supiera. Y México así de. Y Mariana dice, no, no, no a mí, mándenme yo, yo voy a regresar, te lo juro. La Mariana Echeverría, la canuta, se cree la más famosa del país. Y no, y Adrián. A mí, mándenme, a mí. Adrián, Adrián así muy serio. No, pues es que la goma está muy fuerte. La más fuerte que todos. Pero qué les hizo creer eso de Mariana? Están jurando entre ellos que el domingo se va Mario. Ah, sí, sí, ellos creen. Pero qué les hizo creer eso? De quién? De Mariana? De Mariana es famosa. No, ella misma. Ella su amor propio la hace pensar que México la está escribiendo. Es que creen que son el team infierno. Ok, entonces, o sea, ella se ve en el espejo y dice quién es la más famosa? Espejito, espejito. Quién es la más famosa de México? Así. Y el espejito le contesta. Tú, Mariana. Ay, Dios mío. Voto masivo para salvar a Mayito, dice la princesita. Obby, obby, princesa. Oye, y luego Sabine Musier es la que va a salvar, no? Hoy, esta noche, esta noche Sabine Musier va a decidir. Yo creo que aquí hay varios puntos a jugar. Si salva a alguien de Mar, automáticamente cambia de equipo, no? Si ya se estaría yendo. Exacto. Sería su entrada. Lo cual no va a pasar. No es tan valiente. Por otro lado, muchos dicen que cómo va a salvar a la goma? Si la goma se peleó con ella hace dos noches, pero al final se reconciliaron y se dieron su besito. Y ahora andan diciendo tanto Sabine como la goma andan diciendo que Mariana está muy insoportable. Entonces es muy probable que entonces salve a goma. Es que hay 50, 50 o no sé. Y si salva a Brigitte y ya ves que es Dory. Y si se le olvida, pues es Dory. A lo mejor no dice. Ay, salvo a Mayito. Y todos así. Eso no va a pasar. No va a pasar. Va a salvar a alguien de tierra porque en la noche lo vas a ver. No, 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 no seas así conmigo. Sabine, te rogamos salven a Sabita, a Gomita, dice Dar. A ella y a ti te aguantamos otra semana. A Mariana ya no. Ok. Mira que en la madrugada ya la estuvo trabajando goma para que la salve a ella. Le hizo, le hizo ver todo lo malo que hace la maestra Canuta. Ah, mira que obvio. Ay, la goma. Mira que estratégica de mujeres. Qué básica, qué básica. Que no salve a nadie. Es más, pero andan muy compungidos porque no les pueden decir, no sé por qué Gomita se arriesgó, porque les van a anular la salvación. Exacto. No, pero no, pero lo que le está diciendo es, o sea, no le dice sálvame a mí, sino lo que le dice, has visto que Mariana está caracatá, caracatá, ¿a poco? Sí, y Mariana hace mal esto. Pues por la miscona te nomino a ti, le va a decir Sabine. Bueno, vamos a ver en la noche a quién salva, porque eso es definitivo, y vamos a ver quién se queda en la nominación. Si se queda solo Mariana en la, en la tabla, te llamaba. No, la que se queda en el Team Tierra, se me hace. Sí, pero si se quedan las dos, ahí sí no vamos a estar tan seguros. No, pero eso no va a pasar ni aquí, ni en un millón de años. Ok. No va a pasar. Tú no crees que salve a mi chaparrita, Brigitte, a mi bebita. Claro que no, claro que no. Ay, Jesús. ¿Cómo te ocurre? Dice Maritza, Sabine ya dijo que estaba harta del Team Tierra y que su única líder es la jefa. Ok, 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 ok. Carla Figueroa, habla Carla, Sabine y los de Tierra están planeando separar a Mar. Ah, mira. Ay, ay, eso no, no se va a poder. Espero. Esto no va a pasar. Espero que no. ¿Qué más? Bueno. Oye, y luego que Adrián Marcelo, ahí vamos con Adrián Marcelo. pues ahí está la encuesta de Adrián Marcelo. ¿Crees que a Adrián Marcelo no le gustan las mujeres? Dice la encuesta de hoy. Casi tres mil votos. Singas. Ajá. cincuenta y siete por ciento dice que sí. Ok. Cuarenta y tres por ciento dice que no. Ok, ahí está la pregunta. Y la pregunta no la estamos haciendo nosotros. Así como así. Hay una razón que es la de Channing Berman. Pero antes de llegar a esa nota, resulta que Adrián Marcelo está peleando con, va a empezar a pelear con Mariana Echeverría. Porque ya la descubrieron a la maestra Canuta de que es una lleva y trae. Y que inventa cosas para que los equipos se peleen más. O sea, la Mariana anduvo ahí como inventando de que Arad de la Torre iba a tocar el chisme de la, o el dato de la infertilidad de Adrián. Sí. Y que por ahí le iba a dar y le iba a pegar emocionalmente hablando. Ahí la que se puso viva fue la gomita. Entonces la gomita le dice, la gomita va y se lo pregunta directamente a Arad. Y Arad le dice, es que no es así como lo están diciendo. O sea, yo lo único que dije fue que si él sigue metiéndose con mi familia, con mi salud mental, yo puedo sacar temas a la mesa. Y van a ser temas dolorosos. Es lo que dije. Pero yo no dije específicamente esto por esto y ta, 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 ¿no? Y entonces Mariana, pues es la que está exagerando las cosas para que existan más peleas. Claro. O sea, él lleva y trae, va y lo que dicen ahí, ¿no? Que está amarrando navajas. A unos va y les dice otra cosa para ponerlos en contra de los otros y a los otros igual, pero en su equipo ya la descubrieron y ya se dieron cuenta de que es chismosa. Exacto. Que le gusta llevar y traer. Y entonces Adrián Marcelo ya se dio cuenta y parece que va a haber un momento donde va a estallar contra Mariana. Ahora, si Mariana sale el domingo, lo veo complicado que el enfrentamiento se dé, ¿no? ¿Por qué? O sea, de aquí a dos días. Ah, no, pero el enfrentamiento sería en la... ¿Cómo sería el posicionamiento? Que se iba a posicionar con ella, ¿no? Sí. Eso que anunció Adrián Marcelo. Ahora, me están contando que en el equipo tierra, en la madrugada, estuvieron viboreando de Andrea Rodríguez, la productora de hoy, y que ella es la que está protegiendo ahora de la torre y que lo mandó al limpiar su imagen a la casa. ¿La imagen de quién? De Arad. O sea, que lo metió a la casa para limpiarle la imagen. Para que limpiarle la imagen. Y luego, Shanique Berman fue a un podcast, y ya ven que mi tía, mi tía de repente dice unas barbaridades, ¿no? Sí. Y entonces de repente, pues quién sabe cómo fue que se le ocurrió decir que ella siente que Adrián Marcelo odia a las mujeres, o sea, es misógino, porque es gay, porque no le gustan. Eso es lo que dijo Shanique Berman en un podcast. Y yo siento que yo siento que no tiene nada que ver. ¿Tú crees que no? Yo siento que no tiene nada que ver un tema con otro. Creo que la identidad sexual tiene que ver con otras cosas y las preferencias sexuales tienen que ver con otras cosas que lo que estamos viendo de Adrián Marcelo. O sea, evidentemente a él no le enseñaron a ser respetuoso de muchas cosas, ¿no? Y además, me parece que también por las sustancias que consume, todo se vuelve más difícil con él. Creo que gran parte de responsabilidad de lo que está pasando con Adrián tiene que ver con las cosas que él consume, desde mi punto de vista. Lo vuelven más irritable, lo vuelven el personaje que estamos viendo. ¿Pero sabes qué pasa? Es que Shanique Berman quiere que todos sean gays. Mira, Fernando Columbo, Cian Chong, y ahora Adrián Marcelo. Es cierto. Nomás nos falta que Mayito también resulte del otro bando. No lo dudes que ya al rato lo diga Shanique, porque aparte se le olvida que lo quiere, ¿no? De repente dice que lo quiere y luego se le olvida. Pues es la historia pasada recién. Subió fotos con Mayito cuando ambos eran jóvenes y bellos y trabajaban en Televisa. Vamos.